Bienvenidos al mejor programa del domingo, esto es tu fabuloso finde, con Diego Pérez y Verónica Marano Se va a marear Diego, se va a marear Qué bueno, qué haces Vero querida, cómo te va Feliz de estar acá hoy con esta super final ahí Tenemos una final y tenemos una primicia en radio, en un rato lo vamos a decir Ay, qué vas a contar Algo de... el 14 es el festival El 14, el festival arranca El 14 me arranca es 13, 14, 15 de Olavarría Va a estar ya la gente de Pergamino que ya ganó Y hoy tenemos 10 cantantes, 10 cantantes Que solo uno va a ir a cantar la semana que viene, el 14, el festival de Lavarría Ay, yo quiero ir Pero hay un bonus track, hay un bonus track Hay algo más, hay algo más que me acabo de enterar Porque vinieron los organizadores del festival de Lavarría Están acá para constatar que los que vengan serán el mejor cantante Los van a llevar al festival Muy bien, muy bien Nos están grabando ahí para las redes del canal Bueno, y yo, yo, el 14 me voy a... ¿Lo armaste vos ya? Mirá el arbolito No, porque mi hija está estudiando, lo armamos mañana Nosotros lo armamos todavía No, cómo, hoy se arma, velo El 8 se arma Ya sé, pero mi hija tiene final mañana ¿Puedo armar un pequeño debate? Un debate Sí Se arma el 8, ¿cuándo se desarma? Porque hay dos variantes Después de Reyes Después de Reyes El mismo 6 Al lado de nuestros jóvenes viejos que siempre están trayendo De 40, 50 años De 40, 50 años De 40, 50 años De 40, 50 años Pasó, pasó, dijo Mi tantaza ¿Qué nos va a traer Germán, boy? Germán viene hoy con una historia de viajeros A ver Porque nos visita a Charlie Que viene con whisky ¿Quién es whisky? Su perro ¿Qué hacen los dos? Recorren el país Rescatando perritos ¿En serio? ¿Con su auto? Quiero que veas el Peugeot 404 Tú, ni adito En serio, digamos Mamita querida Qué lindo Nos vamos a dar un lindo gusto hoy Un gran actor Con una trayectoria impecable Es el señor Arturo Bonin Que nos va a visitar Y también vienen los directores del documental Que viene ahora del Raúl Alfonsín El padre de nuestra democracia La democracia desde adentro Un documental que está dando a hablar Así que, bueno Y fútbol tenis Viene la gente de Banffi Y las chicas de Banffi Está contenta Vamos Las chicas de Banffi Un beso a Marquito Gorbán También que le va a estar peor A la gente de Banffi Y a Fierita Son los tres Ahí está Algunos puedo cargar Porque me cargan siempre a mí Voy Goyeneche Que el Goyeneche murió Bueno Yo tengo varios para decir De Platense Tenemos a Malena Sola Tenemos a Marito Marzano Ah bueno Ah bueno Ah vos porque sos de 20 clubes Yo soy de Boca De Huracán De Huracán Yo soy de Huracán Terminada de la Luz Porque mi papá era de la Luz ¿Vas a echar por Banffi? Ayer me escribió la gente de la Luz Le mandó un beso a la gente Ah sí El granate que le ganó ayer A Independiente Antes de ayer Bueno Y tenemos la final A ver Diego ¿Cómo es esto? Hay 10 participantes Pero ¿Cómo es? Primero 5 Una sola final Una sola final Una sola final Un solo ganador O una sola ganadora Va a ir a cantar La semana que viene El día 14 En el Festival de Olavarría Que es 13, 14, 15 ¿Sabés que ese día también vamos a elegir la embajadora de Olavarría? Pero el 13 hay un fuera de concurso Que hay un bonus track Hay un bonus track ¿Sabés quiénes van a participar en el Festival de Olavarría? Y se acaba de enterar ahora toda mi familia ¿Quién? Nosotros dos ¿Nosotros vamos a participar? ¿Solos? ¿Nos han invitado formalmente? ¿Solos? Para que vayamos al Festival de Olavarría ¿Estás seguro de llevarlo? Sí, sí, sí ¿Estás seguro de llevarlo? Hay asaditos, ¿no? Porque vos sabés que papu come Pero aparte yo fui vencido allá porque yo tengo la cara de cemento ¿Qué mejor que ir allá a Olavarría a poner la cara Y estar en el Festival con toda la gente de Olavarría? Bueno, hablando de caras raras Sí, ahora vamos con Germán Pero acá hablando de caras raras vamos a estar en la Comic Con Ah, qué bonito ¿Va a estar Alana ahí? En Costa Salguero si está Alana ¿Vos a ser las personajes disfrazados? Qué divertidos De lo que quieras Vamos a hablarles en la Comic Con Ahí está Y bueno, tenemos a... ¿Pero Germán no tendría que estar acá con los parísos? Germán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Germán Germán Hola Germán No ¿Quién? ¡No! Acá ¡Upa! Ahí llega Germán ¿Qué? Por Rolando Rivas viene Por Rolando Rivas está chido Qué divino Con mi perro Mirá el yello Con la bandera no hay Hay gente que está Qué locos lindos tenemos en este país Sí, qué barro Este es un loco lindo, chav Mirá Espero que lo tengan estado Para recorrer el país El wiki si le toman alcohólemia sonó Ah, el wiki es el perro Ah, no se llama wiki el perro No sabía Ahí está, mirá Ahí está Ahí está No sé si ven acá las ciudades El chalcén cierra la ventana Este, fueron tres viajes ya que hizo Charlie con Ah, mirá, cierra la ventana Y otra perra que no nos acompaña más Que es la Viola Este, pero bueno Este, la idea era traer el auto Para que lo puedan ver Este, mucha gente lo vio en la ruta Nos ha mandado fotos Así que bueno Le cumplimos el sueño a mucha gente Ahora mostrándoselo en vivo La idea de este viaje Que tiene Charlie Es promover el tema de la adopción de perros Por toda la Argentina Educar un poco a la sociedad Así que bueno Venga, venga, venga Que hace calor afuera Dale, venga, venga Estamos divinos Acá mirá Mirá la caña Ahí está, mirá Vení Charlie No te hagas el tímido Vamos, vamos Sacamos fotos para Charlie Mirá De todos lados, eh Sí Eso es un rockstar Ahí viene, ahí viene Bueno, vamos a mirarlo Ahí está Ahí viene Qué bárbaro Hola, whisky Venga, whisky Whisky Viní con Mero Que eres sin fuente Precioso, whisky Vení, venga, whisky Vení Vení, se fue para el otro lado Se fue al fútbol tenis Vio la pelota Qué bárbaro Me encantó ese peullo Venga, los invitamos a sentarse Vení, Charlie Vení, Charlie ¿Cómo te va? Permiso ¿Cómo andas, Diego? Muchazo Enorme Ya nos vimos, precioso Hola, German Bueno, permiso German, German Bueno Ya arrancó Ya, whisky está ahí Sociabilizando Y Peteco lo trae Hola, Peteco, precioso No te saludamos No te saludamos Vení Vení Es que Peteco está con nosotros Y uno cree que está Hola, Peteco ¿Cómo andas? Estás bronceado, eh? Sí, Peteco ¿Cómo andas tenis? Estás poniendo el tenis Vení acá A la bocha va a jugar Ahí está Hola, whisky El acompañante de lujo Ah, huele Porque ayer hubo otros perros Te iba a decir Seguramente había perros acá Entonces Sí, claro Charlie, ¿sabes que sos un loco lindo, no? Sí, sí, ¿te parece? Sí ¿Cómo fue que empezaste con esta iniciativa De agarrar tu auto Y salir a buscar A perros para rescatarlos? Y, mirá Yo rescato perros Hace un montón de años Siempre Siempre en casa había Así en tránsito Rascato perros lastimados De la calle Los recupero Y los doy en adopción Y, bueno, una vez en 2008 Después de un viaje que hice Que estuve mucho tiempo solo en el sur Dije que la próxima vez que viajaba Iba a viajar con mi perrita Ajá Así fue como Bueno, esto lo pude materializar en 2016 Tardé ocho años en cumplir esta locura Esta linda locura Y un poco, bueno, la idea para que no sea Simplemente una persona común y corriente Viajando con sus perros Fue hacerle todo esto al auto Crear todo Transmitir este mensaje Sobre la importancia de la castración Sobre fomentar la adopción de animales Pero se escapó, Wix Se escapó Una chocha Pero aquí hay que necesitar por toda la Argentina Escuchame Y vos, ¿de qué trabajás? ¿Cómo te solventás? ¿Cómo hacés? Bueno, yo trabajé Mira, este viaje lo hice Mientras trabajaba llevando unos chicos Al colegio en una zona rural O sea, nada que ver con nada Yo estudié para guardaparque Para comisario a bordo Una mezcla así de cosas Guardaparque y comisario a bordo ¿Qué tienen en común? De guardaparque no me recibí Cargué la carrera por el trabajo este Para poder retroalizar este viaje Este está como loco Es la primera vez que el estudio necesita Bueno, es que es así Las cámaras son así, mi amor Sí, está marcando el terreno Sí Y bueno, durante 2015 Me compré el auto en enero del 2015 Y durante todo el año lo fui restaurando Estaba andando Pero le faltaba bastante amor Y... ¿Y lo tenés bien como para salir a la ruta Y pegarle duro? Sí Bueno, en 2016 ¿La VTB te la vas acá? Está todo el día Con todos los papeles ¿De qué año es el Peugeot? El Peugeot es un Peugeot 404 El año 71 71 ¿Todavía no tenías el techo arriba así? Sí, sí Sí, ya, el techo arriba Es una característica De 71 Y bueno, durante todo el 2015 lo fuimos restaurando Y a fin de año Salimos Salimos a recorrer todo el país Ajá ¿Solito vos? ¿Humano? ¿Vos solo? Claro Con mis dos perros Yo tenía otra perrita más A Viola Que era mi princesa Mi rescatada Que murió cuando volvimos del viaje Ajá Pasa al tuntún Al boleo No soy un juntador serial De perros ¿Cómo sería la metodología? Un juntador serial No es un juntador serial Muy bien Pero no puedo Si hay algún perrito lastimado o algo Es como que es muy difícil Se me hace mirar para un costado Entonces bueno Trato en lo posible de Bueno, en el Facebook Yo empecé Soy de la vieja escuela Que anotaba con los papelitos Una foto Y una fotocopia En las paradas de colectivo Claro Poniéndolos en adopción Y después bueno Las redes sociales te dan Te dan esta oportunidad De expandirte mucho más A muchísima más gente Y así que bueno Ahí fuimos Y cada vez más Y más y más Durante el 2015 Mientras llegaba a los chicos Acá al colegio este Rescaté miles de perros También ¿En qué zona estabas? Era en la reja Un poquito antes De General Rodríguez Ah, bueno Ahí dice que hay un montón Muchos perros ¿Por qué? Es que más abierto sea Es como cultural Como que lo tienen ahí Porque hay más alcapado Porque hay más carrenos No están castrados Entonces hay una reproducción Masiva de perros Escuchame Esto te pregunto Por ejemplo Ahí veía que Tandile Estuviste en Tandile Quise yo, ¿no? Por ejemplo Tandile es una ciudad Bastante grande Pero digo Si vas a una ciudad Donde de repente Encontrás un perrito Que está lastimado ¿Dónde lo llevas? ¿Sabés dónde contactarte Enseguida? Mira, en general Siempre O llevas vos algo ¿Sabés algo De primeros ausentes? No, yo no estudié Para veterinaria No, yo no estudié No, yo por eso Me fundiría Porque haría todo gratis Pero tengo Tengo desparasitario Tengo antipulga Y bueno Tengo alimento también Entonces voy Muy ayudando ¿Un botiquín mínimo tenés? Digamos ¿Y tenés como una red de contactos No sé En provincias de veterinarios Y lo que pasa es que La armé ahora Durante el viaje Porque acá El lugar que iba La problemática Siempre es la misma En todos los lugares Que visité Durante todo el país Siempre la frase Era la misma No sabés la cantidad De perros que hay acá En la calle Pero me quedó grabado ¿Quién quiere decir Que te ayuda? La gente Claro La gente El municipio No, como Ayuda Nadie Esto lo financio Yo solo De mi bolsillo No pertenezco A ninguna fundación No represento a nadie Lo hago de corazón Y por gusto Simplemente Y bueno Que bueno que puedas vivir también ¿Cómo? Que bueno que puedas vivir Porque Digamos que los tiempos No están fáciles Para llegar a fin de mes Claro Bueno, me vas a ver siempre Con la misma ropa O sea, yo no ¿Pero viví otra cosa o no? ¿Qué es lo que haces en tu vida? No, y Trabajé y ahorré Y bueno El viaje lo financié con ahorros Sí Con ahorros Y bueno Ahora en este viaje Ahora hice un segundo viaje Que salí en junio Y yo no tendría que estar acá Ahora tendría que estar En Bolivia o en Perú Sí Pero tuve un desperfecto En Asunción del Paraguay ¿Con el auto? Sí ¿Este ibas a Bolivia con el auto? Iba Ahora esta segunda etapa Bueno Después del otro viaje Volví Al año siguiente Murió mi perrita Al mes murió mi viejo Yo quedé solo Y en la calle Digamos Se vendió mi casa Donde estaba Y bueno Con parte de esa plata Que me tocó Salí de vuelta A las rutas Y ahora quería llegar Hasta México Con el autito este Y bueno Habíamos sido Fuimos Solo pareja ¿Hay tiempo para el amor? Además del amor perruno Sí Siempre hay tiempo para Estamos bien contenidos No, no, no No Estamos El tema de que viajas Por otros países Que hay países Que no se vendía Peugeot La marca Perdón que dije La marca del vehículo Pero te auspicia De alguna manera Que no revés Pero una vez Me la hice yo Esto por amor Y por cariño Pero te da el service Por ejemplo La gente de Peugeot No, no Pero te da una mano Los grupos de Clásicos de Peugeot Te ayudan En Paraguay Por ejemplo Sé que te dieron una mano En Paraguay Y en un montón de lados La solidaridad de la gente Es hacer un amor En Paraguay En Paraguay En Brasil Todos los locuitos ¿A Uruguay no fuiste todavía? ¿Cómo? ¿A Uruguay? No, no No tocamos Uruguay Este segundo viaje Me habían quedado pendiente Entre Ríos, Corrientes y Misiones Así le hicimos a tres provincias Es un lugar que seguramente Que como tiene muchas playas también Gente que se va de veranío Y vuelve Es lo que hablamos ayer con vos, Germán Quizá dejaran los perritos En algún lado O barran así A la buena de Dios Como se dice, ¿no? Sí, tal cual Bueno, y durante el viaje En Argentina Me contactaban Un grupo de rescatistas De los distintos lugares Donde visitaba Entonces siempre Me hospedaban Me invitaban a comer Me contaban la problemática El lugar Yo trato Como tengo muchos seguidores En el Facebook De darle De darle visibilidad A esa gente Claro, que es Es la única manera Yo que tengo por ahí De ayudarlos Que la gente que me sigue Los asude a ellos Claro Pero Charly, por ejemplo A ver Si vos conseguís Alimento para perros Si vos conseguís Saben que El tema era nafta ¿Taría bueno? Taría re bueno Lo que pasa es que no es tan fácil No plata O sea Está bien No pidamos plata Pero aunque sea No, una colaboración Mirá Es que es un choque De sentimiento Porque yo siempre quise Que sea el viaje Que sea Acá cuando volví Del otro viaje Mandé mails A todos los que se te ocurra Con una buena presentación Con material del viaje Y todo Y nadie me respondió Ni nada Igual sos un loco lindo Me han hecho Me han hecho notas De páginas de Peugeot De Bélgica Y de Holanda Escritas Y acá no Pero ni siquiera Pero sí Los diarios locales Acá sí En el primer viaje Yo salí en todos los diarios Y revistas Del interior No plata ni hablar No plata nada A mí, mirá En Puerto Madryn Me abrieron el auto Y me lo vaciaron Me robaron todo Sí En el otro viaje ¿Pero para qué te pueden robar a vos? En el otro viaje Yo tenía todo Todo lo que es de viaje Whisky, vení Tomá, vení Tira allá que debe haber comida seguro Eso es lo que pasa Y nada Me lo vaciaron Yo en el auto Tenía todo Con lo que yo vivía Carpa, huesa de dormir Ropa de abrigo Zapatillas La garrafa Todo lo que se te lleva Va llena Claro La garrafa Justamente Va allí Es que Es que Es nuestra casita El auto Es nuestro todo ¿Y has dormido ahí? ¿En el auto? Sí Miles Y obvio Igual atrás no Porque atrás es de whisky Viste cómo está Con la mantita Mirá En este viaje Paré mucho más en hospedajes Y gente Porque salimos en pleno invierno Además ¿Los hostels? Sí Y hospedajes ¿Te cobran o no? De onda Sí, claro Siempre Si no, no ¿Pero te cobran Charlie o de onda? Y algunos sí Otros te hacen un descuento Otros no te cobran Ven lo que estás haciendo Y el mensaje Y lo que estás difundiendo Viste Que estás tratando de generar conciencia Para que la gente adopte Entonces Los mismos grupos Cuando vos llegás a un lugar Se entera uno Y es increíble El boca en boca ¿De las casas vas? ¿De la gente? Sí, claro Me invitan Sí, 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 claro Te queremos invitar a comer A cenar Sí, sí A dormir En el otro viaje Lo que te decía Ahí en Puerto Madryn Cuando me robaron Fui a la radio Y me pasó algo muy loco Cuando conté lo que me había pasado Que yo estaba de viaje Y todo Y salgo de la radio Y había una señora en la puerta Con su hija Con una carpita para donarme Ah, mirá Que era tipo de las playeras En realidad no me servía Pero la intención De la señora Sí, sí, totalmente El gesto, maravilloso Claro A partir de ahí Me llamaron de todos los diarios Salí en el diario más importante La Patagonia Que es el diario del Chubut Sí Que claro La Patagonia leen ese tipo de cosas A ver, decime ¿Cuáles son tus medios Para contactarte? Como para que la gente Digamos, a ver con qué Se te puede ayudar Para seguir rescatando perros Claro, a lo mejor alguien en casa Tiene ¿Alguien puede ser en tu Instagram O en Facebook O si tenés Twitter? Contanos Yo tengo Facebook Y Instagram Es Argentina con mis perros Argentina con mis perros Argentina con mis perros Argentina con mis perros Se conectan con vos Y cuál sería Lo que vos necesitarías Que te ayuden Si la gente no puede Económicamente Esa señora vino con una carpita ¿Con qué te pueden dar una mano? Mirá, en el otro viaje También la gente Se me acercaba Y me preguntaba Y yo le decía Mirá, la verdad que Yo ya tenía la plata Lo que necesitaba Los gastos de nafta Y de comida cubierto Entonces mirá, la verdad que no Y me daban plata igual Me decían Bueno, para combustible Entonces yo le decía Bueno, los próximos 100 kilómetros O 200 kilómetros Son gracias a vos Mirá Entonces, porque a la gente Hay un montón de gente Claro, cuando vos vas viajando Te das cuenta Que no todos pueden hacer esto Claro Y que hay un montón Que por ahí es un sueño frustrado Que les hubiera encantado Yo recorrí toda la 40 De punta a punta Con mis perros O sea, que para mí era Es una ruta muy mítica Es como la ruta 66 En Estados Unidos Hay rutas que son Viste, muy específicas Y yo tomé magnitud Después cuando volví Toda la repercusión Que tuvo Cuando volví Me contactaron Del crudo de Peugeot 404 de Buenos Aires Qué bueno De grupos de Facebook De la ruta 40 Este Tuvo mucha, mucha repercusión Está buenísimo Viste Y Por eso Entonces Argentina con mis perros Y te pueden contactar Y te pones una mano Sí Con lo que sea Y a nivel de voluntariado Si alguien quiere ayudar ¿Cómo? Con su tiempo de voluntariado ¿En qué te pueden asistir? Por ejemplo Una persona que sea No sé Mecánico O una persona que cosa Que te cosa algo No sé Es que Necesitar en realidad No necesito nada Vení ¿Qué pasa? Venga Venga aquí Pero si por ejemplo Suponete Vení Chile también Entonces cuando Cuando se apacivan Un poco las aguas La idea es hacer El norte de Chile El desierto de Atacama Claro Bolivia El Salar de Uyuni Y después bueno Seguir Perú Colombia Ecuador Hasta México Y en tiempo ¿Qué estimas? Más o menos ¿Qué te pueden asistir a tomar? Y la idea Que no sé 6 meses Y un poco más Sí Entre 6 meses y un año O sea Viajando tranquilo Lo que pasa Que el tiempo El viaje ¿Qué haces? Te cargas los perros Y que El tema El tema De papeles La papeleta Para whisky Me matan las preguntas Como que queda desorientado Como que ¿Cómo vas a hacer? En el auto Bueno lo rescato Y lo llevo donde Y vamos Ahí Estás por ejemplo En Bolivia En el caso de whisky Cumple con toda la reglamentación Él tiene más papeles que el auto Claro Tiene microchips No sé lo que son La cantidad de papeles Que tienen que tener Cuando te sacas Los perros del país Tenés que ir a cenaza Pero acá mismo Por ejemplo Te vas a Olavarría Que nos podrías llevar El viernes No voy viajando Ahora estoy como acá apostado No ando viajando Todo el tiempo Cuando salgo de viaje ¿Qué pasa mi amigo? Pero ahora Salís a la calle Rescatás un perro Lo subís al auto ¿Y qué? ¿Qué haces? No bueno Ahora el último rescate Lo que pasa es que yo Ahora no tengo un lugar O sea como ya no vivo más En mi casa No tengo un lugar físico Donde poder tener un animal Entonces Ayudo desde la difusión Claro Dando una mano por ahí Con algún traslado Con algo Que hay gente que la necesita Hay un montón de rescatistas Sí Que todo el día Todos los días La pelean La pelean y mucho Sí Hay gente común y corriente Como vos y como yo Que pone plata de su bolsillo Y también No los ayuda a nadie O sea Así como a mí tampoco Gracias a Germán Que nos trajo un montón de gente Claro Es gente común y corriente Que por ahí tienen No sé Veinte, treinta, cincuenta perros En la casa Y es un montón de alimento Claro Muchísimo Estaría bueno Yo siempre hago hincapié ¿Cómo está con peteco? Ahí va A full A full Eso quería Eso quería Eso quería Bueno Argentina con mis perros Para seguir recorriendo Y para seguir ayudando A muchos perros Y a mucha gente Que pueda adoptar su perrito Gracias Germán Germán Son protagonistas Y animalitos Gatitos Para que ustedes vean Estos videos Para divertirse un rato Y cerrar esta nota tan linda Ahí tenemos Mirá Ay con el gatito Qué amor Ahí está Mirá el abrazo Qué cariñoso ¡Epa! No Respiración boca a boca Le hace prácticamente Dios mío Ahí está Menos más que no lo mordió Por favor ¡Ay qué bueno! Ahí está ¡Qué bueno! ¿Le ganó? ¡No! ¡Ah bueno! Se comen los del... Muy bueno ¡Ay me muero, me muero, me muero! Dale un poquito Después este otro ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Mirá el otro se sumó! ¡No, no, no! El siberiano se sumó ¡Qué bueno! Chegaron sin comida Y hay alguien que está armando el arbolito ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Mirá lo armando el arbolito! Mirá qué bueno Nosotros necesitaríamos uno Que nos ayude a armar el árbol en casa La verdad que sí Este otro Mirá bueno ¡Ah! Va a poner la estrella Y le pone la estrella No, me muero, me muero Muy bien Mejor arbolito armado Uno de los amigos de Santiago del Estero De Platense, de Aña Tuya Todo de Platense lo armaron Todo un árbol blanco Todas las bolitas ¿Qué es esa cara? Todos los marrones Y las banderinas de Platense ¡No des ideas! ¡No des ideas! ¡Me encantó! Porque hay hombres escuchándote Ya lo sugería Mariela en casa Mirá este Es rescatista también Este rescatista Lo saca El hermanito menor Mi amor Ahí va y lo sacó Y lo sacó Nomás ¡Vamos! ¡Qué grande! Ahí se van juntitos Ay por Dios Mirá lo que es eso ¡Qué lindo! ¿Cómo me gustan estas cosas? Ahí está Bueno Bueno, vamos a ver a Lanita Vamos a ver a Alana Gracias chicos A ver Muchas gracias Gracias a ustedes Alana Ya estás en Costa Salguero Esta no es Wonder Woman No, no, no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, soy la mujer maravista Vos sí A ver, a ver Ah, mirá Sí Ay, sí Bueno, les cuento Estoy en la Comic Con Sí La edición número 12 Acá en Costa Salguero Sí Con cinco pabellones Es increíble En este momento estoy En el pabellón 4 Miren los personajes Qué bueno De Terminator Terminator Y el payaso Iron Man Acá tenemos una camioneta Con los de Jurassic Park Ajá Vamos a salir Porque tengo más cosas Para ver Qué bien he hecho Qué divertido Qué divertido Mirá Batman Mirá Batman Veo para acá Batman ¿Les gustó? Mirá Y acá encontré Cuánta gente Unos chicos que se disfrazaron Mirá ¿Vos qué personaje sos? Harley Quinn ¿De qué película? De Escuadrón Suicida Después ¿Vos? Yo también soy Harley Quinn De la película que va a salir a vez de presa Acá tenemos al pingüino Que el pingüino no puede hablar Está con un poco de calor me parece Y algo a son Mirá De la última película Hola ¿Qué tal? Y no lo olviden, así es la vida Ah, muy bueno, bueno Yo sigo mostrándoles Por todos lados está lleno de gente Qué lindo ¿Qué hay ahí, Alana? Atrás mío hay Mira, acá en el auditorio este principal Están haciendo en este momento Sí, están haciendo recreaciones De musicales De Disney Mirá, está lleno de gente Como ven, el lugar repleto Ahora cinco y media se va a hacer Concurso de cosplayers Bueno, la Comic Con Para los que no saben Es el festival, la feria, el evento Que tiene de todo para los fanáticos De los cómics, de las películas De las historietas Hoy por ejemplo estuvo Una de las escritoras de La Mujer Maravilla Por eso me vine así Así que bueno, miren, miren Ahí está Jack Sparrow, por ejemplo Vamos a ver si lo tenemos después No lo veo No lo vemos de acá Ah, en el escenario Ahí está El personaje que hacía yo En el escenario Ahí se ve Voy a seguir buscando Personajes Voy a seguir buscando personajes Una Mujer Maravilla para verlo Vos sos fanática de La Mujer Maravilla Sí, encantado Me encantaba Mujer Maravilla la hora La de ahora Mujer Maravilla la de antes Ahí están, mirá Los Power Rangers Pero se parece a La Mujer Maravilla Bueno chicos Mirá, mirá, mirá Mirá el Joker Qué bueno Muy bueno Dale, seguís Mirá Wonder Woman Ahí va la Anita Vamos a llevar el lazo de la verdad Mirá Ivory Esa es ¿Cómo se llamaba la de El jorobado de Notre Dame? Esmeralda 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 No me salía Esmeralda Qué bueno Qué bueno Lindas imágenes Mirá, acá vemos cosas Mirá La chica disfrazada Ay, qué linda La sirenita Frozen Frozen, claro Ahí es todo Caminás y te cruzás Qué lindo Así que después le muestro más cosas, chicos Ay, mirá Qué bueno Ay, cómo llamaba eso, sí Doctor Evil ¿Cómo se llama? Mini-Mi Mini-Mi, claro Austin Powers Austin Powers No la vi yo esa película ¿No la viste? No Ah, es lo más esa película Bueno, chicos Para la próxima le gustan las cosas, eh Si quieren Qué bueno Dale, dale Un ratito Mirá cuántos disfraces Cuántos coloridos Qué lindo Ahí está Mirá, mirá, mirá Ahí está Mirá Ahí está Este es Arturo Bonin De pobre Alanita Preparanos una fila de personajes Así en la próxima entrada Hacernos una fila de personajes Ah, mirá allá atrás Y que cada uno nos diga qué está haciendo Dale, buenísimo Con este calor 33 grados, 3 y los tipos disfrazados No se divierte, chavalana Es muy divertido Bueno, es muy lindo lo que viene ahora, Verónica Bienvenida a nuestra compañera Linda Sartre ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien Acá feliz No tomamos mate, tenemos visita Tenemos todo Ya tenemos preparado tu primer mate Muchas gracias ¿Qué nos traes hoy? No vi nada hasta ahora ¿No viste nada hasta ahora? No, ¿qué nos has traído? Hoy venimos de visita Quiero que lo traiga Para este domingo Tiene que ser un actor bueno, prestigioso Buena gente Que lo quiera todo el mundo Ay, no es fácil Que haya hecho cosas muy importantes Para nuestro cine Costó, costó, costó ¿A dónde va este hombre? ¿A dónde va? Pero tenemos el honor Tenemos el honor de que nos visite acá En tu fabuloso finde Nada más y nada menos Que el señor Arturo Bonin Un aplauso a Arturo Arturo Hola Arturo ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Yo portando el calo Pero acá Acá estamos Mejor están aquellos que están disfrazados Ahí con todas Son jóvenes Son jóvenes Sí, tal cual Yo me quedé en Black Runner La primera Yo no la vi La primera Me da no sé qué ver la nueva Porque la primera es muy Te va a provocar una pequeña decepción Como a mí Sí ¿No es cierto? Pero claro Me quedé con eso Que era como emblemática ¿Vos te acordás ¿Dónde nos conocimos nosotros? Yo siempre digo Cuando va a venir un actor Que me guste Si puede contar Mirá que mi mujer a lo mejor lo está mirando Ay, ay, ay Estábamos desnudos casi Ah, entonces sí, contalo ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Digo, vos sos raro A ver Nos presentó alguien ¿En pelotas? Un amigo Desnudo Un amigo, Fabián Rendo Descalzos hasta acá Descalzos hasta acá En un spa nos conocimos Sí ¿O no? ¿Eh? Nos fuimos a hacer masaje Baño turco ¿Qué tal? ¿Qué toquete tú? Somos miosos Nos gusta estar viendo Estamos relajados Estamos jóvenes Tanto medio Arturo como yo La peleamos La peleamos Ahí lo conocí Ahí lo conocí Bueno Tenemos un recorrido bien largo Sí, tenemos un recorrido Vamos a empezar a mirar Obviamente algunos de los trabajos Tenemos de todos Seguramente van a acordarse con nosotros Y se van a emocionar ¿Empezamos? Dale, dale A ver Arturo Bien ¿Dónde te metiste? Esto es un papel Te juro que el tránsito está bien A mí con eso no ¿Dónde estabas? Con Verónica Me quedé dormido Si no es por el novio que llama por teléfono Todavía estoy ahí Dios mío, qué personaje Es que se mete en el medio Porque le van a matar a la torre A la torre A mí me gusta el vino blanco Otra historia de amor Otra historia de amor Qué buena película Las miradas, ¿no? En esa época había que hacerla, ¿eh? Sí ¿Otra muerte? También la vi No No, no habrá más muerte Ay, qué bien No, 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 no quiere ser contador Acaba de confesármelo Mientras comemos unas espantosas empanadas que nos había alcanzado Elsa Parece que nuestro Pablín de hoy No sé, quiere ser filósofo, poeta, ¿no? O por lo menos artista Esta es una canción para dormir en el fuego Esta es una canción para dormir en el fuego Cuántas cosas Arturo, querido Qué fuerte Y acá con música de espineta Fue maravilloso Maravilloso el laburo, la idea La concreción Y cuando el flaco saca el CD Me invita a la presentación del CD Y elige una foto mía Donde tengo toda la cara encerada y prendida a fuego Y cuando se dio cuenta me dice Perdóneme, Arturo Qué carrera fuerte, ¿no es cierto? Una experiencia súper diferente lo de Fuego Totalmente, otra cosa Era otra historia, imágenes rarísimas Cosa que me encanta meterme en estos bailes A mí me encanta A mí me encantan los actores que juegan en toda la cancha Arturo Como Roberto Carnaghi Vos verte con Olmedo Después de verte en Asesinato a la de Susana Patricia Palmer ¿Viste? No, no, gracias ¿Cuándo comenzó tu vocación? Mi vocación comenzó exactamente en el año 59 Mi vocación, mi deslumbramiento con el teatro Mi flash ¿Cómo fue? Yo estudiaba química para la alimentación En un aplicado, estudiante de colegio industrial En Floresta Y yo vivía en Villa Ballester ¿Sos de Ballester? Yo soy Ballester ¿Me llevo? Sí Nacido en Villurquiza Trasplantado a Ballester a los 3, 4 años Y estudié en el número 3 En la Croce y... ¿La Croce y...? ¿En el comercial de Ballester? En el comercial de Ballester Daban clases de teatro los días sábados En el General Belgrano El viejo Claro En el General Belgrano Y un día un amigo Rodi Que vivía dos casas más allá Rodi Pérez me dice En el comercial están dando clases de teatro los sábados Hay minas Hay un montón Y ahí cumpliendo lo que dice el flaco Alejandro Dolina Que todos lo hacemos para levantar Porque los hombres Y Fontana Rosa decía lo mismo Lo mismo Dos genios Y vos preguntaste Lo primero que preguntaste Es si hay minas Un montón Bueno vamos Y me volví loco con el teatro No conseguí novia ni nada Pero me partió la cabeza el teatro Y yo siempre digo Descubrí el teatro Y el teatro me descubrí a mí Y de alguna manera Tic Me tocó Pero cuando empezaste a decir Bueno Lo descubrí y me gusta Pero puedo vivir de esto Porque antes Bueno todavía hoy Algunos te dicen No sé si podemos vivir del teatro Y combinar las dos cosas Yo hasta el año 80 Tuve un trabajo paralelo Digamos Ah sí Una actividad paralela En el año 80 Teníamos con mi mujer Un kiosco de cigarrillos Ajá Al lado de Saray Que en la calle La Valle Ahí teníamos un kiosco de cigarrillos Mirá Que la ventaja que tenía Que estaba cerca del teatro del centro Donde estábamos los dos trabajando Con muchísima continuidad Pero que no podías vivir de la profesión No Todos los que ganábamos en teatro del centro Cobrábamos en actores Porque necesitábamos eso Para ser socios de actores Y demás Después volvíamos al teatro Lo devolvíamos Para producciones posteriores Y ahí había hecho alguna que otra cosa En televisión Muy esporádicamente Y en el medio de eso Que estabas ahí peleándola Con el puesto de cigarrillos Viste que siempre nos pasa Que vamos caminando Y de repente nos ven comiendo algo rico Y dice Ustedes sí que la pasan bien ¿Se pasó? En ese momento En ese momento no Después sí Después cuando te veían por ahí En la calle Y demás Y diversas cosas La confusión del público Del personaje con la persona Que a veces es como divertido Y a veces es como desagradable Yo estaba haciendo La señora Ordóñez Muchos años después Y voy por la calle Con mis dos hijos Mi mujer estaba en una peruquería A tres cuadras de ahí Estábamos haciendo tiempo Para ir a buscarla Y se pone un tipo mayor Que yo en ese momento Y me dice ¿Usted sabe dónde está su mujer? Y yo pensé que él La había visto en la peruquería Y que me decía Está en la peruquería tal Le digo Sí Está en el atleta Delié de no sé quién Que era de la historia Claro Era el amante Y los chicos me miraban Como diciendo ¿Qué dice este hombre? ¡Ay, me muero! No seas pelotudo Le dije Claro, estoy con mis hijos Y si me lo decían En otro momento Claro, por eso El tipo por eso Le dice como un piropo Como algo Sí, pero desubicado Ya Desubicado Estas son las confusiones A veces tiene el público Porque me dice Yo te conozco No, no Es un personaje Claro Pero la cuestión De popular fuerte Vino después de la publicidad La de papá ¿No es cierto? Sí, fue impactante Claro Como que todo el mundo Empezó a hablar Era una publicidad Que no sé si recuerdan Que decían Te va a hablar alguien ahora Y era la voz del bebé Que decía Papá por primera vez Papá Sí Papá Me decía Claro Y ahí Fue un impacto Eso Me descolocó bastante Y me dio la posibilidad ¿Qué año te acordás? 77 o 78 Sonaba feo Por eso no Sonaba feo Sí, tiene Porque hay música Eso a veces no Pero 77, 78 Qué barro Muy fuerte Al mes De haber salido Esa publicidad al aire Yo vendía rulemanes En esa época Porque andaba Capital y Gran Buenos Aires Vendiendo rulemanes Y tenía Un llamado Un llamador Tenía que llamar A un lugar El visper Yo también Tuve el visper Exactamente Llamo Y me dicen Te llamaron Llámate al número Ah, sí, quién es Almorzando con Mirta Legrano Anda a pasear Estoy laburando Déjame No, no, no Te llamaron Lo dejé ahí Dos días después Llamé Por las dudas Y efectivamente Era verdad Era de verdad Y ahí sentiste Que había llegado Por el impacto Y ahí me di cuenta De qué había pasado Y un poquito La cuenta era Hacía 15 años Que yo venía Haciendo teatro En Sota No sé Y cuántas personas Me vieron Tantas Un minuto De publicidad Y me vio 10 veces más 10 veces más Sí, sí, sí Tan cual Qué fuerte Impresionante ¿Y qué fue lo más importante Que sentís Que hiciste en tu carrera? Que te marcó Además desde comercial ¿No? Claramente No sé si lo más importante Pero sí para mí Lo trascendente Fue En un momento crítico Del teatro del centro Del grupo de teatro Al que pertenecía El director Nos hace una propuesta Para una obra Le dijimos que no En general Uno o dos dijeron que sí Y el resto Que éramos como 8 o 10 Y dijimos No, porque no nos interesa Queremos hacer otra cosa Y uno de los integrantes Del grupo Dijo Bueno, yo tengo Una propuesta Para hacer Y era asumir A un igual Como director Y nos mirábamos Entre todos Como diciendo Y esto es nuevo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿No? La diversidad de roles Que en algún momento Hay que empezar a Barajar y dar de nuevo Y aceptamos La mayoría hacer eso Y eso fue un crecimiento enorme Enorme para todos Como grupo Y para mí Desde lo personal también ¿Y con el negro? ¿Cómo fue laburar Con el negro al medio? Absolutamente insólito Y divertido ¿Sí, no? Muy divertido Yo lo conocía De antes Dos películas hiciste Con Tato también Claro Era esa Claro Dos monstruos también Claro Qué lujo Y el Mano Santa Qué bárbaro Y en la del Mano Santa Me llama un día Hugo Sofobis Yo había trabajado acá En este canal Con Hugo Sofobis No en este espacio Si no En Geli Allá En Geli Y me dice Quiero hacerle un homenaje A Américo Ortiz de Zárate Que fue el Director De Amor Que falleció Que había fallecido Muy pronto Después de la película Muy joven Estamos mirando la escena Muy osada Para lo que era El 86 Muy jugada Que todavía Hoy está Algunos le cuesta Y además Toda una tarde De discusión Cómo iba a ser Ese plano Porque ese plano Era un beso El beso Como que no se besaron Sí, nos besamos Pero atrás de una botella No, porque yo pensé Que estaba fakeado Que no era beso No, no, no Era un beso Era apoyarla Era así Y la discusión Era Estos bigotes Yo tenía los bigotes Negros Sí, mostachones Robustos Estos bigotes En una pantalla De 3 metros Por 6 Una cosa así Es muy fuerte Para la platea ¿Por qué no lo encubrimos? Y había una postura Que era No, hay que mostrarlo Que no espantemos gente Decíamos con Mario Pero ustedes no quieren hacerlo Sí, lo vamos a hacer Ya estamos contando Una historia bastante Osada Para Transgresora Para aquel momento Hoy Hoy es Bueno No, nada Heidi Sí, pero tiene un valor También Como había En ese momento Fue Que se van dando Como ahí De a poquito En ese momento Fue transgresora Y bueno Ganó la postura nuestra Y después Américo nos agradecía Y tu familia Cuando vio Y tus amigos Pensamos en ese momento ¿Qué te dijeron? Lo más que no te encontraste A este tipo Que te vio con los pies Claro Pensaba en los más En los que te pueden opinar ¿Qué te dijeron? Lo que pasa es que En nuestro medio Era una cosa habitual Ver parejas homosexuales Con una historia Con una trayectoria Con una relación profunda Claro Con una vida Como es De toda la vida Entonces ¿Por qué no visibilizarlo? ¿Por qué no tratar? Ya que uno tiene Una herramienta Como para poder ayudar En este tipo de cosas Bueno Yo siempre digo Úsenme bien Son películas que tendrían Que pasar más seguido Ahora Para darle el valor Que corresponde Para la época Que a lo mejor Fue combatida seguro Totalmente Américo Ortiz de Zarate Se la pasó Cinco o seis años Con este guión Y en el Instituto Nacional De Cinematografía Lo sacaban Como Rompacopio Era post 78 ¿Cuándo empezó? Estamos hablando Compañero de estudios De mi mujer En el primer grupo En el primer grupo De Raúl Serrano Entonces Y yo tenía una relación De conocimiento Con él De muchos años Buen tipo Además nos divertíamos Muchos Pasábamos Es un fenómeno Yo le dije un día A Américo Hay una cosa de Mario Que a mí me encanta Pero no te lo voy a decir Porque vas a abusar De eso Porque él Especulaba con eso No, no contáme No, no te lo cuento No te lo cuento Cuando termina la película Me dice Ahora me vas a contar Que es lo que más te gusta De Mario La sonrisa Sí La sonrisa plena Espléndida Plena Se ríe No es que se ríe con la boca Se ríe con todo el cuerpo Con toda la cara Los ojos Con la sonrisa plena Yo digo Abre el piano Sí Sí Estoy laburando con él Y es un placer Laburar con él Vemos un poquito más ¿Qué tenemos? Más Tenemos mucha más ¿Vamos más? Ahí está La voz Ahí con Nonito La Dufo Ahí llegó Daniel Tiner Es una escena de Monzón Segundo Crucio De la Mari ¡Cósten! Ahí estoy Haciendo de Tiner Tiner ¿Era Maza Que estaba al lado Tino? No me acuerdo Es un beso Una despedida Estás empurrado Te tenés que ir Es esto ¿Ves? Nada más ¿Está claro? Está claro ¿Estamos listos Para una segunda toma? Sí, señor Bien ¿Quién era Susana? ¡Miramos! Su hija es una de las cosas Que usted más quiere En este mundo De mí depende Que la pierda Cuidado Usted ya perdió Un amigo Perdió su primera batalla En el Congreso Perdió a su magnífica mujer Son muchas pérdidas Que no son mías ¡Qué gol! Acá Nos buscas Sí Y ahí empezaron Los chicos Ustedes no van a poder Estar juntos Sí, que busquen cuentos Chicos Aunque vos Siempre vas a ser Mija del corazón Que hoy Les será presentado El nuevo profesor Rebelde o Guay Es que lo que me divertido Acá El señor Andrade Fue desafectado Del plantel de profesores Y ustedes saben Perfectamente por qué No ¡Silencio! ¡Ahorrense los cacareos! En esta casa Todo el mundo piensa Que a mí la vida Me resbala ¿No? Esta dura que fue Ay, yo ¿Estamos abiertos? Estoy copiando Estoy copiando Por ahí el huevo Lo son Tienes Al final Sabes de lo mismo En un telo Pero yo trato Trato de cambiar Pero no me sale ¡Viejo! Te estoy contando Cómo fueron las cosas ¿Por qué lo hiciste? Porque era mi trabajo No podía decir que no Evidentemente Te resultó más fácil Cargarte con un tipo Que desobedecer ¡No podía desobedecer, carajo! ¡Entonces te hubieras metido un tiro en la boca En vez de metérselo a otro! ¡No! Me presta todo lo que tienen a los personajes Yo puedo ser muy hijo de puta Puedo ser Porque te lo creo Te lo creo Con la cara de bueno que tenés Tenés la cara de HDP Pero el problema es ese Nosotros lo tenemos todo adentro Y esta profesión nos da el privilegio De poder ponerlo afuera Exorcizarlo de alguna manera Somos como, viste, la maquinita de café Que voy a apretar sin tiro cappuccino Quiero el café Quiero el risqueto Y ahí está Hay que saber tocar en qué lugar Está cada uno de los Y a veces eso te lo da Algún guión te da esa posibilidad Algún autor te da esa posibilidad Y a veces los productores No pueden entender esas cosas A veces, ¿no? Porque te llaman siempre Para un mismo papel Para un mismo perfil Y demás Pero vos fijate Llamame para otra cosa Disculpame ¿Con qué compañeros te gustó trabajar O compañera que dijiste Ay, toqué el cielo con las manos? Yo he trabajado muy bien Tanto en televisión Como en cine Como en teatro Con Faneo Yo tengo una relación Afectuosa Es que es muy buena Afectuosa Y nos divertimos Nos miramos y nos divertimos Y la mirada del otro Es la que te legitima Si no Primero con el otro Para después poder comenzar La otra historia de amor Las miradas Contaban todo Era clave Como la escena de recién Esa escena Que no parpadea Yo me acuerdo A un profesor de teatro Diciendo Que los personajes malos Fijate que no parpadean Y ahí toda esa escena Yo miraba Pero no parpadeabas nunca Y después apareces En Rebeldeway Donde hacés un profesor severo Pero con otro perfil Con un carácter fuerte Pero también más relajado A la vez Pero sin hacer la maqueta Eso es lo que me gusta de vos El guión te da eso Además nos divertíamos mucho Con los chicos Que venían y cambiaban la letra Y yo decía ¿Por qué me cambiaba la letra? No, porque ¿Qué quiere decir esto? Y no sé Bueno, andé a buscarlo al diccionario Y mañana ven y se me lo contás Y claro Te veían el profesor severo En el guión Y venían y se lo traían Era muy gracioso Lo que pasaba Y me llevaba muy bien Con los con Felipe Hace tres años Trabajé nuevamente Y es un encanto Felipe Colombo Es un sol de tipo aparte Y aparte es muy talentoso Felipe ¿Qué personaje te queda Por interpretar que te gustaría? El próximo El próximo Hay que ponerle la pro al próximo ¿Qué eres con quien te gustó trabajar? Bueno, acá Acá me di el lujo De trabajar con Graciela Bufó Después en Berino Verde también Con Victoria Oneto Andrea Bonelli Con Luisina Brando Con Ana María Piquio Con todas y cada una Bayeroletto fue una película clave para vos Sí, fue una película dura Dura también Dura También dura Tenía sus cosas Yo siempre me quedé con ganas De haber hecho más En Bayeroletto Porque se filmó No el 100% del libro Por problemas económicos Recursos Después el compaginador Hizo una cosa bastante Buena Lógica Y coherente Pero siempre una producción Tiene sus complicaciones Y más en aquella época Había muchas más complicaciones Ahora es imposible Ahora por ejemplo Veníamos ahí Hubo películas donde estaba la selección De todos los actores nuestros Por ejemplo Asesinato En el Senado Estaban todos Miguel Pepe Soriano Leirado Carl Martínez La plata más fácil que me gané en mi vida Tenía que trasladar la admiración de Bordavere a Lisandro de la Torre Es la misma que yo siente Pobre el balazo por ser el admirador Y es la misma que yo siente por Pepe Soriano Por Pepe Soriano Esa es la guita más fácil ¿Y desde ahí lo pensaste? Totalmente ¿Te acordás cómo fue grabar o filmar Dentro de lo que fue todo el Senado y demás? Porque era meterse dentro de la historia Ahí estás con otra mostra Rita Cortés Es una genia la buraco ¿Cómo meterse en la historia y contar justamente una parte de todo? Era loco pensar que estábamos filmando en un lugar Donde eso había sucedido Claro Donde eso había sucedido Y una de las cosas Yo soy curioso por naturaleza Soy muy de ir a libros, de buscar Y una de las cosas que me sorprendió Que hubo un autor, no recuerdo cómo se llama Que dijo que eso fue utilizado El velorio, la muerte de Gardel Fue utilizada para tapar ese hecho En el año 35 Y eso me impactó Ya la prensa en ese entonces hacía este tipo de operaciones Pero fíjate, todos recordamos O sea, el tema de la muerte de Gardel Es mucho más fuerte A nivel de noticias Y se quiere que Algo que es tremendamente fuerte Como que maten a un senador dentro del Congreso Claro Pero además delante de todos los senadores Y con un arma de fuego De tres tiros en la espalda Claro Imagínate ahora con las redes sociales de ahora Lo que hubiese sido En cuanto a la televisación de todo Y ese es Fede Olivera Federico Olivera ¿Ese era Fede Olivera? Claro Fue su debut cinematográfico ¿Qué película era? Espérame Mucho Espérame Mucho La de Juancho Jussi La de Juancho Jussi también Qué director también Pregunto en la frivolidad Grande como una casa Pero veo las imágenes Y el tema de tu bigote Va y viene todo el tiempo ¿Es de acuerdo al personaje que te toque? ¿De acuerdo a la época? ¿Qué pasaba? Porque es tan característico Al principio en algunas películas Yo no usaba bigote Porque no era una cosa Que me entusiasma hace mucho Y en una época Haciendo teatro Hace muchos años Me dejé los bigotes Para ser un personaje Me los dejé Y me vio Villanueva Cose Y me eligió Para otra hora Y me dijo Pero tenés que te usar el bigote Y era una época dura Mía Yo estaba muy loco Yo Soltero Y sin apuro Sin ningún apuro Estaba muy disparado Qué lindo recordar esa época Como muy disparado No te imaginaba No sabés que no Arturo Tengo lo mismo No me imaginaba Un hombre Pero es para utilizar la frase Muy disparado Es más con el bigote es malo Lo veía hasta muy putro Y mirá vos Y Villanueva me dice El bigote Demacrado como estás Yo lo que necesito Esa cosa derruida Que tenés en la cara Algo Vino Pomá Te dijo Yo lo quiero mucho A Villanueva Lo quiero mucho Porque no tiene filtro Te dice lo que piensa Y es bárbaro Era el ejemplo más claro Pero tu bigote Fue como una marca registrada Después sí Después sí Es como que se instaló Eso del bigote Porque la publicidad Fue con el bigote también Después hubo otra cosa Que fue Yo fui testigo Donde también Sí, también Era la cosa Sí, también Fuerte Pero bueno Y te ha tocado A veces hacer Con el bigote En una época Bien en democracia Hablar de Por ejemplo De hacer gente De los servicios También personajes Sí, sí Hay dos películas Una de esas películas Que se llamó Ay, no me voy a acordar Y otra Que es La última mirada Una película De Jorge Ruiz Que también Hacía un represor Un tipo Y el bigote Con eso El bigote Un poquito dominado Y después Te lo sacaste Después ya te lo sacaste Del todo Ya en un momento Sí, y ahora Cada tanto Ahí en su bordavere Me lo tuve que sacar Ahí te lo sacaste Como estaba sin bigote También Oscar Barney Me dice Ay, me encantaría Así sin bigote Que hagas Contar hasta 10 Donde también Está Con Oscar Con Arturo Con Arturo Mal ¿Cuántas películas hiciste? ¿Cuántas películas Rodaste? No tengo idea Sé que son más de 30 Pero no tengo idea Exactamente cuánto ¿Y teatro también? Sí, no, no Teatro mucho más Teatro mucho más El teatro es El pie a tierra Para mí El teatro es El lugar de refugio El teatro es Es el lugar donde cuento Lo que quiero contar Sí Tú eres el 25 de mayo El vecino Atrás de donde vivo yo Sí, claro Hay mucho tiempo A 10 cuadras de ahí Nací yo En Marquise Me trasplantaron Mendoza El 3900 Ahí estuviste haciendo Un instante sin dioses Esa no Ahí estuve haciendo Ilia Ilia Que después lo hizo Beto Claro Y después estuve haciendo Hace cuatro años Con Felipe Colombo Una obra Una obra La primera obra de Shakespeare Que fue un estreno No me puedo acordar Cómo se llama No, pero la Ilia Me acuerdo que la habías hecho ahí Sí, sí, sí Que fue bárbaro Qué lindo Y cómo investigás Y cómo investigás Un personaje como Ilia Tan emblemático Mira, desde los libros Sí Que son mis cómplices Sí Preferidos Hasta después Tratar de encontrar Entrevistas y charlas Con gente que lo hayan conocido Y demás Ajá En el caso de Bordavere Estaba filmando yo Y viene una mujer Muy mayor A la filmación Y pide hablar conmigo Ajá Y entonces la gente de producción La va acercando Porque era en el congreso La cosa La va acercando Y me dice Yo fui novia de Enzo Bordavere No Cuénteme algo lindo Claro Sí Por favor Me dice Mire, Enzo Era más alto que usted Más fornido Yo sabía Era un tipo grandote Robusto Tenía un físico imponente Y un día Estaban comiendo un asado En un campo Y se escapó un novillo Entonces él Con su abrigo Lo atrajo al novillo Como si fuera un torero Como si fuera un torero Y cuando el novillo lo embistió Le dio una trompada Acá en el medio Y pum Y lo tiró para atrás Así de grandote era Era un tipo ¿Y vos te animaste a ensayar eso? No Por suerte no fue Otra cosa de aguerrido Claro El tipo era fortachón Por suerte no fue Y otro señor Un día vino Y me contó Que él había sido el chofer De la ambulancia Que lo llevó A Enzo Bordavere Al hospital Donde llegó muerto Y que él se acuerda De haberlo oído Decir Tengo frío Entonces se lo cuento A Juancho Mirá Y Juancho dice ¿Querés ponerlo en la Cuando te levante Lisandro de la Torre Yo agregué Ese tengo frío Con autorización de la Torre Obviamente Pero es muy fuerte Es un tipo Totalmente abrigado Y además tiene frío Y bueno Pero es tremendo Podemos invitar a ver Un próximo estreno Que está por allá Mañana ¿Mañana? Mañana Sí, mañana Un lunes Porque es un estreno especial Que va a tener en algunos cines Y tiene que ver Claro Tiene que ver mucho Obviamente con nuestra historia Con nuestros líderes Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Alfonsín La democracia desde adentro Lo podemos ver en los cines A partir de mañana Vemos el trailer De lo que va a ser Este homenaje Del doctor Raúl Alfonsín Existe la intención De descafeinarlo De ideologizarlo En la Argentina Hay hambre Pero no Porque falten alimentos Como en otros países Sino porque sobra inmoralidad ¿Quién se planta En los jardines De la Casa Blanca Para contestarle a Reagan? Díganle que me sacan flacos I want you all Make me look thin ¿Quién tiene las peleas Que él tuvo Con la sociedad rural? En la rural fue tremendo Porque el presidente En la rural Tenía tal chip De locura De lo que son La oligarquía Y demás Que él se creía Más importante Que el presidente Son los que Fuertos de miedo Se han quedado En silencio Cuando han venido acá A ver En representación De la dictadura Son los productores En representación Con los grandes medios Concentrados Promovió una ley Que lamentablemente El Congreso No pudo sancionar Que era más dura Que la ley De servicios audiovisuales De Cristina Mucho más dura Yo les pido Que lean el clarín Que se especializa En titular De manera Definida Como si realmente Quisiera hacerle Caer la fe Y la esperanza Al pueblo argentino ¿Quién le ponía La firma Al decreto de juzgamiento De las juntas militares? Un hombre honesto Sí Pero además He dicho En criollo Un hombre con unas pelotas De tamaño Para constituir La Unión Nacional Afianzar la justicia Consolidar la paz interior Promover a la defensa común Promover el bienestar general Y asegurar los beneficios Qué fuerte Estamos acá con Cristian Y Remol Que es el director Uno de los directores De la película Otro está llegando O está viniendo de Córdoba Que la fue a presentar La fue a presentar en Córdoba ¿Cómo se llama? Juan Valdana Juan Valdana ¿Y cómo se les ocurrió Hacer esto? ¿Y por qué? En realidad es un poco Autoreferencial Pero la razón es que Bueno, yo soy de Junín Prodicio de Buenos Aires Y el 30 de octubre del 82 La fecha la sé Porque de rebote me llegó Alfonsín estuvo en Junín Y a mí me llevaron Con un eufemismo Tenía nueve años Me dijeron Vení, vamos a ver un señor Que va a hablar Yo no sabía Ni quién era el señor Ni quién era la Unión Ciencia Radical Ni qué eran los partidos políticos Era todo un evento Para Junín, digamos Claro, sí, sí Fuimos al gimnasio Cruz Los Índios Que estaba lleno Repleto de gente Y cuando habló Alfonsín Recuerdo que sucedió Algo diferente Muy diferente en la gente De lo que venía pasando Cuando hablaron los otros referentes Locales y todo lo demás Y recuerdo que al lado nuestro Había dos personas grandes Grandes de Digo 70 años Pero 70 años de los 80 Como tardaron 90 horas Mucho más Y bueno Ahí lo que pasó Es que esas dos personas Se llegaron a llorar Y a mí eso me impactó Porque yo nunca había visto Un hombre grande llorar Y me quedó Entonces en esa época Te decías Como el Alfonsino de Luder Y nada Después lo fui viendo Con ojo de adolescente Más de adulto Me vine a estudiar acá a Buenos Aires Y siempre sin tener Militancia Radical Lo seguí muy de cerca Iba a los actos A las universidades Leía los libros Y bueno Y empecé a resignificar Ese llanto de esas dos personas Que en 1910 Habían tenido Hace Habían nacido en esa época O sea Habían atravesado Todo el siglo Todas las cosas Todas las cosas que habían pasado Y se permitían emocionarse De esa manera Con un llanto Que es el día de hoy No me olvido Ante la figura De Alfonsín Entonces Bueno Yo siempre hice contenido Digamos A deportes Documentales Y eso Y hace 3 o 4 años Dije bueno Hay que empezar a escribir Sobre Alfonsín Empezamos a escribir Hacamos un fomento Bueno Después se sumó Juan Arturo Arturo es un militante político Y un hombre informado Y incomprometido ¿Por qué pensás Que después de estos años Se agiganta tanto La imagen de don Raúl? Mira Primero Perdóname Te corrijo No soy militante Los militantes Hacen otras cosas Mucho más valiosas De lo que yo hago Yo digo lo que pienso Un militante Era poco No, no, no Pero un militante Pone el cuerpo En muchos lugares Y yo a veces No sé de qué cuerno Hacer con lo que pienso Y lo digo Simplemente Lo que pasa Es que Alfonsín Tenía A mi entender Una cosa carismática Muy profunda Muy fuerte Una sinceridad Que le salía por los poros Y que Captó Una necesidad En un momento histórico Que para mí Fue imprescindible Y necesario En ese momento Yo no lo voté A Alfonsín Yo tenía otro Derrotero en mi cabeza Yo siempre dije Yo no voto En contra Yo voto a favor Yo votaba por partidos pequeños Es más Mi madre Me miraba y se reía Y me decía ¿Otra vez votaste Esteves Boero? Tiene ocho votos Me parece que le falta uno Que es el tuyo Este tipo de cosas Hasta que empecé A abrir la cabeza A partir de Haberme cruzado Un par de veces Con él en casa de gobierno Cuando hacía Yo fui testigo Que era esa época En el 86 Y demás Y empezar a escuchar Y a leer Y a entender Qué es lo que dice Cada uno Cuando no dice Claro Lucharon Lo que dice Cuando no dice Yo estudié En Como te decía En Ballester Ahí en el Número 3 Y en mi libro De historia En el manual Del alumno bonaerense Le dedicaban Cuatro líneas A Juan Manuel de Rosa Diciendo que era El tirano Esto El otro Lo desleznable Y demás Cuatro líneas En un Bodoque así Un día Ya pasado un tiempo Tendría 17 años 18 Un curioso Buscando libros Que estuviesen No dentro de lo que yo buscaba Sino dentro de mi presupuesto Porque era muy exiguo Ve una pila de libros así Una pila así Todo uno arriba Un libro rojo Con una cara De un señor así Que dice El ilustre restaurador De las leyes Juan Manuel de Rosas Y yo pensaba Pero si En un manual Le dedican Cuatro ¿Cómo este tipo Escribió todo esto? Según quién José Giovannoni Entonces Me compré ese libro Porque me alcanzaba la guita Empecé a leerlo Y yo veía Que había gente Que hablaba de un lugar Y otros que Hablaban muy poquito Entonces Me preocupé Por lo que se callaban estos Que pusieron cuatro renglones Nada más Y empecé a reformatear Las cosas Y con Creo que con Don Raúl Pasó algo similar Lo respetan Yo siento que lo respetan Todos los partidos Absolutamente Ahora sí Por ejemplo Ahí veía que estaba Dualde Que fue opositor En su momento Y también Un hombre emblemático En la democracia Nuestra A lo rico ¿Cómo fue contactarlo Y que se preste Para estar en el documental? ¿Y qué experiencia tuviste? La verdad que Alfonsín Funcionó con un Abre puertas Inclusive con sus enemigos Sus enemigos políticos Partidarios Ahí está Moyano Moyano Mirando los discursos De Alfonsín Emocionándose Es bastante particular Yo creo que pasa eso Con la figura de Alfonsín Y respecto a la reivindicación Yo me acuerdo que Me parece que fue candidato En el 2000 O en el 2001 A senador Un eslogan Que para mí Dio en la tecla Que decía La mitad lo quieren Todos lo respetan Yo creo que pasa Pasa por ahí Solicitud en los derechos humanos Fue fundamental Fue fundamental Fue básica Y no fue reivindicada En la medida De lo justo Creo que ahora Por eso digo Ahora es como que Está teniendo una reivindicación Muy fuerte Hay como una especie De poner la historia Un poquito más en su lugar De darle como la vuelta Me parece De nombrarlo ¿Qué vamos a encontrar En la película? Bueno Porque vamos a encontrar Muchísimo material Pero qué sobre todo Que nos haya visto Básicamente está Inclado entre el 83 Y el 89 Nosotros hicimos un trabajo De investigación previo Sobre todo en archivos Muy importante Los archivos de este canal Que es coproductor Son fundamentales Digamos Un ave diario Es fundamental Agradezco a Diego Santisteban Y a Silvia Mazoferro Nos dieron una mano Extraordinaria En ese sentido Y además la familia Alfonsín Que fue muy generosa También Nos abrió los archivos Personales Es decir Que ahí pudimos entender Un poco El Alfonsín Militante de pueblo Abogado Padre de seis hijos Militante de la Unión Cívica Radical En la provincia de Buenos Aires Perseguido por la AAA Para poder explicar Todo lo otro El Alfonsín Del 83 En el 89 Y la toma de decisiones En cuanto a su política de Estado Claro Tuvieron que ver películas La República Perdida De ese entonces Vimos La República Perdida Leímos los libros de Alfonsín Los libros de él La revista de él Alfonsín fue periodista Cada vez que había un golpe Alfonsín abría Una revista Hablando de golpe Yo recomiendo Cuando vean la película Me imagino que Un momento emblemático Como la Pascua Cuando él dice Felices Pascuas Hay algo que recomiendo Para quienes nos están viendo Hoy Quienes van a gobernar Y quienes han gobernado El momento en el que Él vuelve Y en Felices Pascuas Él llega al balcón Miren quien está al lado De él Cafiero Está Cafiero Cafiero Digo Hoy No sé si es tan fácil Ver Que el candidato Opositor Por excelencia En ese momento Que era don Antonio Al lado de don Raúl Alfonsín A la ida está Cafiero Y a la vuelta está Luger Además Aprendamos de ellos Porque para algo Sirvió esta democracia También Podemos tirar juntos Para el mismo lado Aunque pensemos distinto Es que eran políticos Eran políticos Es otra cosa Hay algo muy importante En Campo de Mayo Que está en el docu Alfonsín cuando está bajando A Campo de Mayo Los generales Le avisan que Rico Lo iba a matar Y Alfonsín decide Bajar igual Y decide Hablar Sí, eso está en el documental ¿Cómo, cómo? Cuando está bajando A Campo de Mayo ¿Cómo, cómo, cómo? Pará, pará, pará Le diría Alejandro Con todo cariño y respeto Alfonsín cuando estaba bajando A Campo de Mayo Los generales Los titulares Supongo que Galais Entre ellos Le dijeron que no baje A hablar con Rico Porque Rico lo iba a matar Y Alfonsín no baja En el lugar donde estaba Rico Baja en otro lugar De Campo de Mayo ¿Y él dijo ¿Voy igual? Y bajó igual Y es más Dio la orden Que si lo mataban Desalojaran a su familia de olivos Se la llevaran al exterior Y que bombardearan En Campo de Mayo Pero primero Fane, o sea Digo esto, digo ¿Sabés por qué? Sí, pero pará ¿Vos lo estuviste a Rico En la película? No, no, no Rico no contestó de eso Pero sí Pero sí Brady Obey Dijo Nosotros nos enteramos Que los generales Le dijeron que lo íbamos a matar Los generales Que estaban enfrentados A los carapintados Digo esto porque Siempre O usualmente Se destaca la honestidad De Alfonsín Que es cierta Pero se destaca Muy poco el valor Y muy poco el militante político Que es un poco Lo que decía Arturo Eso me parece que es central Para entender la figura de Alfonsín Bueno, contanos ¿Dónde se estrena Es que sí Desde mañana Se estrena mañana En Cinemar Palermo Afortunadamente Están agotadas las entradas ¡Qué bueno! Tiene otras dos funciones El miércoles En Cinemar Palermo Pero mañana Todavía quedan En Quilmes En Moreno Y en Unicenter Las de Rosario Y las de Córdoba De Cinemar Están agotadas Tienen otra función El miércoles Sí, sí, sí Estamos en Cinema Center En San Luis San Juan Corrientes Resistencia Y Bahía Blanca Así que bueno Es por Alfonsín Cuando viste La Premiere ¿Qué sentiste? La gente Y la verdad Que como lo recibe La gente A mí me llama la atención Fundamentalmente Que aplauden Los discursos de Alfonsín Qué bueno En la película Aplauden El discurso de Alfonsín Fuera de que el lado rural está Está el discurso de Alfonsín Está toda la interna ¿Qué pasa con esa Con esa interna Que le dicen Que no vaya a la rural Y decide ir igualmente Decide ir igual Bueno, que sea un éxito Muchísimas gracias Que se sigan haciendo cosas Acá está Juan Vení, Juan Vení, Juan Vení ¿Está de acuerdo? A 120 A 140 No, a 120 A 120 No, me puso una multa De 7 lucas No, no Por venir acá Pero mañana está agotada La función Del cine De la película ¿Cómo se llama La película? Contanos, Juan Raúl La democracia es adentro No sé qué contó Cristian Pero estamos Quiero decir algo Yo en el rodaje Llegué a todas las entrevistas Tarde Hoy es la primera vez Que llegó temprano Se van equilibrando Son socios Un presidente y un vice ¿Cómo se asociaron? Nos tenemos que ir ya Pero Sí, qué lástima Son el agua y el aceite Me parece No, no Bueno, en algunas cosas Somos bastante parecidos Y en otras bastante diferentes No, no Lo convocamos a Juan Cuando empezamos Con el rodaje Y todo lo demás Y él se encargó De la parte estética Que es una de las cosas Más maravillosas Que tiene el docus Ah, sí Dejamos pintado Hoy un mural Y así En 30 segundos ¿Ese mural Quedó en Chascomús? Claro, no De hecho Quedó como un museo viviente Porque no solo el mural Sino que quedaron Muchísimas pintadas Que refrescan La frase de Alfonsín En sus discursos Hoy es como un museo urbano Chascomús Ese es el trabajo Que hacen los muralistas Contar la historia Y acontecimientos A partir de Una gráfica De alguna manera La película es como que El momento Lo va abarcando el mural Claro Las secuencias Que se van pintando en macro Te van contando Cada paso muy importante De Raúl Lo vas adivinando Vas trabajando Siete, ocho tomas Cada secuencia Y en el final de la película Ves la obra Que la hizo Carpita Que es uno de los muralistas más Un muralista extraordinario Pero peronista De Latinoamérica Peronista Habla mejor de él todavía Cuando lo llame a Carpita Le digo Carpita, ¿qué tal? ¿Queremos hacer un laburo? Sobre Alfonsín Me dice No, soy peronista Y le digo No, Carpita Vamos a tomar una cerveza No terminamos la cerveza Y nos dimos la mano Porque eso es Alfonsín Claro 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 50% lo refiere Y el 50% lo respeta Es la política Muy encantosa frase No otra cosa Cristian, Juan Chicos Muchas gracias Arturo Permiso Un placer enorme Tenerte Pasaste bien Te gustó el homenaje Que estuvo preparado Merecido Por tanta tradición No sé si es merecido Es lindo Es lindo Me lo merezco No Es muy merecido Gran actor Y gran tipo Es dicho por todos los colegas Que han laburado con vos Bueno, bárbaro Aplausos para todos ustedes Gracias Nilda, querida Gracias por hacernos las cosas tan lindas Vamos a un corte Se viene Ya se viene Banfield ahora Fútbol, tenis Y después la final Y se viene la final A Olavarría La liga del folclore ¿Quién seguirá a Olavarría A cantar este fin de semana que viene? Después que vayamos Vero y yo A cantar no Vamos a hacer animación Vamos a hacer curado A divertirnos Allá Olavarría nos espera Ya volvemos Gracias a todos Muchas gracias Gracias chicos Bienvenidos a un nuevo bloque De tu fabuloso fin de Dejame tirar un bocadillo Si no papá se va a querer Venga, venga Que venga sopa Que venga sopa Que venga sopa Volvemos A ver Hacete cuenta que volvemos ¿Qué tienen que decir? ¿Aca en cámara? ¿Seguimos con tu fabuloso fin de? Bienvenidos a un nuevo bloque De tu fabuloso fin de Hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Por este despacio Tengo más pelo de atrás que de adelante Muy bien Quédate con nosotros Quédate con nosotros ¿A vos te gustan los superhéroes? ¿Te gustan todas esas cosas? ¿Te gustan los cómics? Me encanta ¿Te gustan comprar los cómics? Todos Sí, lo de super En The Rock comprobamos todos En The Rock Sí, claro En The Rock En el festival En el festival de oro La fortuna de Reince Sí Qué bueno Quédate con nosotros Porque ahora vamos a ver Pony Alanita ¿Estás ahí? Alanita Hola, sí, teléfono Alanita ¿Alana? ¿No te escuchamos Alanita? Seguimos en la Comic Con Dale Seguimos en la Comic Con La feria para los fanáticos Del anime De las películas Todo ¿Y ustedes qué me pidieron? Personajes Personajes, mirá Me encanta Bueno Que me abran ¿Te hago un bol? Mirá, eh Estoy como coordinadora De viajes de egresados Bueno Mirá todos los que tengo ¡Ay, me encanta! Uno por uno Anda mostrándome Uno por uno ¿Vos? Marte McFly 2015 Clint Eastwood ¿Clinisto? ¿Y Udibud? ¿En qué? Robin Una combinación de Naruto Y Ben 10 ¡Naruto, mi hijo lo ve! Qué bueno NCIS Los Ángeles Agente Naval Guandanara ¿Vos? Robin ¿Vos? Que fui la ganadora Del primer premio de ayer Ah, mirá Con mi cosplay de Ugi Ugi ¿Cuánto tiempo llevas Para armar este personaje? Que aparte No sé si se ve Tiene lucecitas Qué divino Tiene arañitas Cucarachas ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses ¡No! Chicos, cuatro meses Mostrá bien el detalle Mirá 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 Además tiene lentes de contacto Mirá, eh Verdes Bueno, mirá, pará Mirá acá hay una llorona La llorona La llorona, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué bueno! Mete miedo ¡Excelente! No ¿Cuánto tiempo estás para armar El maquillaje, el disfraz? Una hora Una, bueno, más rápido Ah, es un marón Es un marón Seguimos con las monjas Todo eso Mirá Karina Jelinek ¿Cuánto tiempo estás? Mirá Claro, Karina Jelinek parece Me dice No No, está también el personaje Soy una monja poseída Soy una monja blasfema La monja poseída Un proceso, sí Por ahora, una hora Estuvimos con el maquillaje Así que ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una hora Del maquillaje Una hora Bueno, mirá, un adiós Acá seguimos con Dragon Ball ¡Dragon Ball! ¡Me encantó! Dragon Ball Super Saiyan En fase 3 ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué buen disfraz! En realidad, más o menos un mes Aproximadamente Espectacular Pero la verdad que en Capitán América Lo quise hacer hace un montón de tiempo Espectacular Seguimos, ¿vos? Yo soy Bucky El soldado de invierno No se le entiende demasiado Sin poster, la editor Pará, yo voy a preguntar ¿Por qué decidieron ser cosplayers? ¿Y por qué vinieron también a la Comic Con? Obvio, porque imagino que son fans Yo soy modelo alternativa, en realidad No soy cosplayer Y bueno, entonces por eso los personajes así diferentes Aterestuve de Demonio El primer día de Zombie Con el stand de Twisted Factory Mirá qué bárbaro Y Tercero Jolentes Los cosplayers Los cosplayers son los que recrean a sus personajes favoritos Ya sean de anime, de películas ¿Vos sos cosplayer? Sí, sí ¿Hace mucho? No, este año empecé Bueno, bien Muy bien logrado ¡Ay, Boss Lightyear! Seguimos acá Personajes de Toy Story ¡Boss Lightyear! ¿Es el Costanza? ¡Y Woody! ¡Mirá los dos están! ¡Soy Story! Somos cuatro meses Entre los dos Estamos cuatro meses Somos dúos Es un dúo ¿De qué están hechos estos trajes? Ah, Goma Eva Mirá Mirá Muy bueno ¿Vos de qué estás disfrazado? De un personaje de Call of Duty Ah, mirá Bueno, sigo, sigo para atrás Porque acá tengo más Hay un Batman Hay un Superman ¡Qué satanás mi personaje! ¿De qué serio? De ese conmigo No, el Superman Se fue volando, chicos ¿En serio no me diga? ¿Qué? John Wick No De la película Ay, no, no sé Mirá, acá tenemos un personaje Hubo Varela Tendríamos que disfrazarnos Perfecto, seguimos ¿Seguimos acá vos? ¿Qué tal? Yo soy Red X De los Jóvenes Titanes Aquellos que tengan un poco de infancia Es muy probable que Me puedan quizás Claro ¿Y la otra? Mirá, acá seguimos Eli, yo soy Astolfo Del anime de Fate ¿Cómo les va? Ah, mismo Esto yo no Mis hijos lo ven más El principal de Red Deadly Pero igual Película que se trañó Se estrenó el año pasado Perfecto Pará, yo quiero saber Ya que se me pone acá El primer miedo La chorona es terrible ¿De qué está hecho este traje? ¿Qué materiales tiene? Es un vestido de novia auténtico Ah, un vestido ¿A qué se lo sacaste? Una modista lo hizo Qué laburo, ¿eh? ¿A qué se lo sacaste a nadie El vestido de novia? Fue basado en el de la película ¡Que llore, que llore! Esa malvada ¿Podés llorar? Hay dos sombras arañas No puede haber dos sombras arañas En Ciudad Gótica Está llorando En Metrópolis Hay tres Mirá todos los sombras arañas ¿Qué hay? Cuatro Mirá, acá estamos Con este hombre araña ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por qué elegiste a Spider-Man? A Spider-Man Porque es un personaje Que siempre me gustó Desde chico Y estos trajes Y mirá Superman Cuando eran chiquitos No los hacían Así que hay que aprovechar ahora Pero estoy más Mirá, este es el que ¿Lo hiciste vos? ¿O lo alquilaste? No, no Los mandé Los mandé a comprar De afuera De México Ah, mirá ¡Súperman está! ¿Y vos? La mía es un poco más simple A mí me lo prestó un amigo Siempre me gustó Spider-Man Desde chico Y bueno Atrás está Es admirable Que con este calor De 33 grados Atrás La de verde ¿Vos sos cosplayer? ¿Qué personaje representás? Jackson Emiko Ah, Jackson Emiko ¿Eso que es un anime? ¿Manga? Es una banda musical Ah Y una pregunta ¿Te viniste así? ¿O te preparaste acá? No, me vine así ¿Dónde viví? Bueno, mira lo que estoy viendo Este yo no lo recluté Pero lo estoy viendo Mirá No, Mario Baracu Muy bien Mario Baracu Muy bien ¿Te viniste así por la calle? ¿O te preparaste acá? Me puse algunas cosas en la calle Otras cosas acá El corte es natural Mirá El corte La brigada Ah, que la pasaban acá En nuestro canal ¿Qué onda? ¿Te pedían tonto? ¿Te preguntaban? Son de 30 para arriba Sí, me dicen Es la llorona que no se mueve de plano ¿De 30 para abajo? Es lo más Mamá, ¿quién es? Papá, ¿quién es? Buenísima la llorona Muy bueno Me encantó Mario Baracu Bueno, paren que les voy a mostrar Porque me faltaron estos Es una familia ¿Cómo va? Todo bien, vos ¿Ustedes a quién las representa? Deadpool ¡Deadpool! Los dos ¿Se hicieron ustedes los trajes? Sí Qué buena película ¿Cuánto tiempo? Una semana Mirá ¡Qué laburo! ¡Una semana! ¡Mirá Pikachu! Y acá mirá Estos personajes ¿Qué sé quién es? Yo soy Bulma de Dragon Ball El maestro Rochi El maestro Rochita Peguita de Dragon Ball ¡Ay, mirálos! De Dragon Ball, claro Mirá, acá tenemos Los personajes de Dragon Ball Con una camisa de labilito Está el Dragon Ball Mirá vos toda la familia Muy bueno Mirá, acá tenemos con un martillo ¿Está la llorona ahí de nuevo? Bueno, yo le robé ¡Ay, la llorona! Me da miedo ¿Por qué es la película de terror? Sí Que está siempre atrás Qué bueno Voy a seguir recorriendo Buscando cosas divertidas Para ustedes, chicos Si les parece Me encanta la producción Espectacular que tienen Lo vimos a Superman Ahí que me parece que La criptonita y su mella Divinos todos Me encantó Ahí están charlando Alana Alana Escuchame Despacito Atrás tuyo Siempre la tenés a la llorona La llorona OJ Está en todos los planos Si en tu casa Te sacaron fotos Siempre la tenés a la llorona Ahí latente atrás Y te va a dar miedo Porque de acá da miedo Bueno, la voy a tener acá Todo el tiempo está Y ahí está Yo duermo sola Vas a llegar a tu casa Esta noche Vas a ir al baño A sacarte el maquillaje Y va a estar atrás tuyo La llorona Te va a estar mirando Sigue la cama Mirá, la monja al lado ¿Qué más querés? La madre superiora Ahí, tenés La dosta querida A Karina Karina es igual Qué bárbaro Gracias, Alana, querida Gracias Muy buen móvil Qué linda producción Qué lindos disfraces Aparte, ¿sabes qué? Me encantó Viste que uno dijo Cuando era chico Yo no tuve para comprarme El disfraz Y ahora me lo puedo Qué lindo eso Y ahora también Es cuesta también Comprarse la camiseta de fútbol Pero la AFA Nos suministra Claro Porque gracias a la AFA Tenemos una producción espectacular Por acompañarnos A ayudar a difundir el fútbol Acá jugamos todos Y así nos divertimos Y gracias a ayudarnos Con la convocatoria A la gente de la AFA Y que da regalos también Te da regalos Indumentaria El que gana Se lleva la indumentaria De la AFA Completa Y hoy viene Nada más y nada menos Para Beneplácito De nuestro productor El querido La chica de Banfield La chica de Estaladro De Banfield Qué grande Qué linda Las camisetas La verde y blanca ¿Viste qué altas son? Estas son el tipito más alto Vos sos cabeceadora seguro ¿O no? ¿Qué jugás? ¿De nueve o de dos? Medio campo Medio campo Me sonaste Yo tres Defensora ¿Y vos? Medio campo también Yo de once De once Ahí está ¿Vos sos? Rocío ¿Y tu nombre? Liz ¿Vos? Rocío Pero me dicen Fito Nicole 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 ¿Cuánto hace que estás jugando en Banfield? Yo cuatro meses Cuatro meses ¿Jugabas en dónde antes? No, en ningún lado ¿En ningún lado? ¿Y por qué? Juego al hockey Juego al hockey Mirá ¿Por qué te tiraste al fútbol? Es que es muy parecido, ¿sabés? Juego al hockey y fútbol ¿Sabés qué? Me tiré para el lado del fútbol ¿Sí? ¿Me fue parecido? Yo jugué al hockey Es como que Las propuestas son parecidas Las reglas son parecidas Pero se usa mal las manos El otro con el pie No, pero tenés que tener Como una habilidad también Claro Los reflejos también No sé, es como que es fácil Golf también es otro deporte Que es la que jugamos hockey ¿Y vos de dónde venís? ¿Antes de hockey también? ¿No? No, este es mi segundo turno En Banfield Pero antes nada Jugaba a Mateo ¿Alguna es hincha de Banfield? Fito, no Esa de La Luz No, no, yo vivo en La Luz Ah, ¿de qué sos? De otro equipo Ah, no, pero hoy Hoy presento esto Hoy tenés la camiseta de Banfield Pues está como Rocío también, ¿o no? Rocío es ella Yo soy Nicole Nicole Fito Dos Roy y ella Fito Ahí está ¿Y vos sos hincha de...? Ahora somos todas hinchas de Banfield ¿Y cuál era la primera? Claro ¿Y cómo anda el fútbol femenino En la primera de Banfield? En la tabla Estamos quintas Bien Muy bien ¿Quién está primero? Argentino Argentino ¿Segundo? Argentino Ferro Aferro Comunicaciones 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 terceros Los palacios te van a dar lo contrario Me parece Pero las chicas Y son chicas, ¿eh? Así que bueno, puede parecer Ah, vienen las chicas La pandemia Me encantó También de verde Medicina ¿Cómo le va? ¿Son de la Facultad de Medicina? Sí ¿De dónde son? ¿De niñas? Nosotras somos de Brasil ¿Brasileada? ¿Las dos? Las dos ¿Están aquí? Sí ¿A cuánto tiempo? ¿Un año? Un año ¿Estás súper bien? Sí, es que yo jugaba a tenis antes Por eso Y aprendí viajando Acá, che, hacemos un ¿Te hablas perfecto castellano? Muchas gracias ¿No puede darles clases a la mamá? ¿Te reina? Que hace 40 años ¿Por qué te metes con la mamá? A la mamá Una de las mujeres más queridas Mora hace 40 años Y habla todavía en portugués No, y él, él fala Porque te ve enamorada Pero hablo bien portugués Es que sí Es que sí Es un 18 años Che, ¿y bailan algo también? ¿Ponemos una zambita? ¿Me pones una zambita? Zambamos un poco ¡Acora, acora! Dale, Diego ¿De dónde sos vos? A ver, va Yo soy de Campinas Interior de San Pablo Ah, Campinas ¿Y vos? Yo soy de Minas Gerais De Minas Gerais Ahí está Minera ¿Y ahí es Ronaldinho o no? A ver Ahí está El fútbol y la música De igual manera le gustan a los brasileros Esto es tanto zambos Muy bien Vos viviste en Brasil también Danza Mirá, mirá Ahí va Ahí va Dígate un paso, Barano Te da vergüenza Te da vergüenza ¿Han jugado al fútbol? ¿Ya han jugado? Sí, pero ese no ¿En la playa? Jugamos en el normal ¿En la playa? Sí, en la playa Para el cine no juegan bien siempre Siempre Usted no dice que no No, ahí se juegan bien voley Juegan bien voley, ¿no? No ¿No? Ah, para mí en Brasilia son súper bollas Pero son jugadores de fútbol Sí Las dos ¿Y dónde juegan acá? Por pandemia ¿Qué dice? ¿Un equipo de...? Es como un atletico, no sé Claro Y jugamos también por Brasil Ajá Y una competición que tuvimos El mundialito No sé si conocen Sí Sí, jugamos por ahí Bueno ¿Y vos también hace mucho que jugás al fútbol? No ¿No? ¿Dejaste el tenis y empezaste a jugar al fútbol hace poco? Sí ¿El fútbol tenis de primera vez? Primera vez Ah Bueno, vamos a ver Vamos a ver 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 Bueno, a ver Las reglas Sí Las reglas Sí, ahí está Mirá Ahí están las reglas No, las he de memoria No hace falta Ah, muy bien Cada jugador lo puede tocar hasta tres veces Sí La pelota que saca Después tiene que picar sí o sí del lado contrario Sí ¿Qué más? Y ahí tres veces cada jugador Tres toques a lo máximo Y pasar para el otro lado No puede tocar la regla No puede tocar la regla Sí o sí Tienen que tocar los dos jugadores ¿A cuántos goles? A seis A seis Con una diferencia, eh A no ser que Sopa diga lo contrario Lo hacemos a seis Vamos, el taladro Banfield contra la chica de Brasil De Brasil Banfield y Brasil Perfecto Ahí arrancan, eh Y a ti Campinas Ahí está Nicole Con cara tímida Pero las brasileras Uy Ahí está Uno a cero Uno a cero para la chica de Banfield Vamos, chicas Vamos, eh, vamos Vamos, a ver Mucha gente contenta en el día de hoy Mirá Ahí está ¿Puedes ver la foto? No, ahí no, perfecto Dos a cero para la gente de Banfield Ay, 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 ay Hace rato que no ganan las visitantes, eh Vamos, vamos, vamos Hace rato, ¿no? Ahí está Ayer ganaron, eh Vamos Bien Ahí está Ay, ¿qué pasó? Mucha samba, mucha música Cero fútbol Tres a cero Qué raro Pero los brasileros siempre están Para... Tres a uno Bueno, esto es tres a uno Sacan las chicas de Brasil A remontar el barrilete, eh Ahí está A ver las chicas, eh, cómo están, eh No, tiene que picar, amor Tiene que picar, tiene que picar una vez Tiene que picar una vez Aunque sea Perfecto Dale, cuatro Esto es cuatro a uno Ahí va Saca la chica de Banfield Sopa está muy contento Otra cosa Sí Diego también Va queriendo Ay, ¿qué pasa? Vamos La pelota busca al jugador, Diego Vamos, Pile La pelota busca al agrandado, eh El jugador Ahí está ¿Cómo va? 5 a uno Match point Match point Vamos, vamos, chicas Perfecto Pasó, pasó Tenían que tocar las dos Tenían que tocar las dos Han ganado a la chica de Banfield El primer torneo 6 a uno para la chica de Banfield Aplausos de la parcialidad de Banfield Y Sopa recontento ¿Cómo van a la chica? Seguro partido Muchachos Porque nadie que no se puede saludar Ya los puedo tocar ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Vos hablás castellano y tu compañero no? Sí ¿De dónde son, muchachos? De Turquía ¡Qué lindo! De Turquía Ahí está ¿Y él no habla una palabra? Más o menos ¿Cuánto hace que están acá? ¿De qué iglesia? Yo, dos años y medio ¿Dos años y medio? ¿Seis semanas? ¿Seis semanas? Sí ¿Por qué vinieron para la Argentina? Para estudiar Ah, para estudiar ¿Qué estás estudiando? Yo estoy en secundario Ajá Ahí está aprendiendo idiomas Pero, perdón ¿Por qué vinieron a hacer secundario acá en la Argentina? Más fácil ¿Por qué? Se vinieron de Turquía a hacer secundario ¿Pero por qué? Pues vino la familia Claro, claro Mi familia Ah, por la familia O por las chicas vinieron Las chicas No, pará Nosotros vimos a las mil de la noche Como se llamaban La de Ergun de Mir Sí, preciosa El ladri que vino De allá ¿Eh? Pero digo ¿Y vos? ¿Y viniste a estudiar también? No, él Está aprendiendo el idioma Ajá Y después voy a estudiar acá Ah, después va a estudiar ¿También vino con la familia? No No ¿Se conocieron acá o ya se conocieron allá? Ah, claro ¿Cómo es tu nombre? El colectivo de Turca Yusuf ¿Y el de él? André Ajá ¿Y juegan al fútbol? Yo jugaba en un club Después dije Hace como dos meses que no estoy jugando ¿En Turquía? No, no, acá en Argentina ¿Acá? ¿En dónde jugabas? Se llamaba Cervantes Ah Ajá ¿Y jugas bien? Más o menos me parece ¿Vos? ¿Jugas bien? ¿Play good? No No en inglés La rompe, dice que la rompe ¿En qué puesto jugás? ¿En qué puesto jugás? Yo te traduzco En cualquiera Pero menos en el arco Claro ¿Pero te gustaría jugar en un equipo de fútbol? Porque yo tengo contactos en platea Sí Sí, sí ¿Te gustaría jugar? Si juega bien Sabes que traer una revelación Los fichamos Uno que la rompa lo ponemos Me encantaría jugar Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos, Turquía Por la ropa oficial de la AFA La camiseta turca Va a arrancar el partido Bafel contra Turquía Vamos Ahí está Vamos Saca a las chicas de Bafel Qué bárbaro, gente de Turquía Ya te le dieron el pantalón de boca, amigo Mirá Vamos Me parece que nos mintieron, eh ¡Oy, señora! Sigue, sigue, sigue No, no, sí Pará, pará, pará No, no, no Esto no va ¿Qué? Pará, pará Pará, pará Pará, los chicos Pará, pará Es de ellos El punto para esto Pará, pará Pará, pará 1 a 0, Turquía 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 No puede tocar el techo O sea, 1 a 0 es 1 a 0 para los chicos de Turquía Perfecto Tiene que ganar Banfield como sea él Hoy tiene que ganar Banfield No, se le fue 2 a 0 2 a 0 para los chicos de Turquía Me parece que va a tener que estar el super pibe Se amargó a su 2 a 0 No puede tocar las cámaras ni cosas Rompió todo Bien, pasó la pelota Mirá, mirá ¡Ah! Vamos 2 a 1 Vamos, 2 a 1 Vamos, Turquía Está bien Vamos, Turquía Muy bien Perfecto 2 a 1 Estamos con el alma al cuerpo Muy leales las chicas, ¿eh? Me gusta como juegan No Bien Muy bien Bien, 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 perfecto Esto es 3 a 1 Para los chicos de Turquía Después les digo Es marrón y blanca la camiseta Lo quiere fichar a toda costa el turco Ahí está ¡Uh! Ahora sí, señora No, al vecino Ahí está ¿Cómo van? 4 a 1 4 a 1 Vamos Juegan por la ropa oficial del AFA Vamos, chica, vamos, Ángeles Bien, perfecto Vamos, muchachos Ahí está Vieron los chicos de Turquía La tarea jugada muy bien Y las chicas de Banfield ¡Se va! ¡Ay! 5 a 1 5 a 1 Match point Match point Vamos, ¿eh? Perfecto Sácan los chicos de Turquía Con la posibilidad de ganarse la ropa del AFA Y 6 a 1 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Está maravilla! ¡Ahí está! Fichalo, Diego Fichalo, Diego Fichalo Porque hay uno que quedó caliente como una pipa Acá, ¿eh? Acá ¿Querés? Ganaron ¡Hagamos así! Ganó uno Banfield Ganaron uno Los chicos de Turquía No como platense que perdió todo lo que jugó, ¿no? Perdió todo lo que jugó ¿Querés un partido de revancha y bueno? ¿Querés jugar vos? ¿Querés jugar? ¿Querés jugar? Elegíte a las chicas Juega con la de Banfield Dale No, no, las que no jugaron Las que no han jugado Dos que no han jugado Ahí está ¿Contra quién? Yo juego contra los turcos Dale Yo juego contra ellos Ahí está I play with you Yo juego contra ellos Pero, ¿te sumás? Sí, sí Perdón Vamos a decir una cosa Sopa juega para Banfield ¿Sopa juega acá? ¿Quién? Sopa juega para Banfield Perfecto Vamos a decir una cosa Si ganan ellos de nuevo Se llevan dos prendas Sí Ah, no Ah, no Sí, sí, sí Y después se viene en la Turquía Sí, el premio es el premio, Diego Sí, yo también me llevo, viejo Vamos, vamos a jugar Esto es para calentones Mirá, mirá Por la ropa Ay, la puta madre 1 a 0 para Banfield 1 a 0 para Banfield No, sí, Barano Basta, basta de renegar Basta 1 a 0 1 a 0 Juega la pelota, por favor Ahí está Saca sopa Bien Se la tira Perfecto, ¿eh? Bien Ahí está Bien 1 a 1 Esto es 1 a 1 ¿Y no vale? ¿Qué no vale? ¿Dónde está esa ley? 1 a 1, perfecto 1 a 1 Ahí está Bien, sopa, ¿eh? Ahí está 2 a 1 2 a 1 el equipo de Turquía Vamos, Vero Tiró un ladrillo Vero, ¿por qué no jugás dentro de la cancha? Vero, ¿por qué no jugás dentro de la cancha? Dijo, vamos, ahí está Ahí está Bien, perfecto 2 Me encanta como la patria ¿A qué me de cabeza anda de primera? Bien Las chicas de Banfield la están rompiendo Perfecto 2 a 1 para Banfield ¡Peteco! Va a sacar sopa Pará, pará, pará Vero, ¿querés un jugo o algo? Estás ahí dibujada Estoy acá, estoy acá Estoy acá Chicos, si la quieren cambiar a parar No la pueden cambiar, ¿eh? No, no Y vos querés representar a Banfield ¿Por qué no dejás que juegue otra vez la chica? Bien, sopa Papelonero La está rompiendo sopa, ¿eh? Sí, la rompí, sí, la hay que coserla la pelota después de acá La chica es de Banfield Uh, bien, la pasó No, tiene que picar, chicos Tiene que picar Tiene que picar Lo justo es justo 3 a 2 Lo justo, ¿estuve bien o no? Bien ¿Tuve bien, amigo o no? Bien, 3 a 2 3 a 2 Ojo que juega con el ente saca el amigo, ¿eh? Perfecto Que no nos la ve ni cuadrada Que la toque Barano ¡Ay! ¡Bará! Esto va 4 a 2 4 a 2 gana Banfield Y ya está, pará, pará No fuentes platantes Ya está El resultado es nuestro Pero los chicos la están rompiendo O sea que ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! 4 a 3 4 a 3 ¡Qué fuerte, eh! Barano, fuerte, pegale, fuerte Son calentones esto, ¿eh? Bien Ahí está ¿Podés vos? No, no, no Cada vez más atrás, no Esto es 5 a 3 5, match point 5 a 3 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Saca a la chica de Banfield Y gana Banfield, parece Gana Banfield, 5 a 3 Match point, Diego Está pasión y contento desde allá Desde Banfield Esto es match point Ahí está Verónica fue clave ¡Y ganó Banfield! ¡Sí! ¡Bien! ¡El sueño del pibe! ¡Me ganó al cuerpo! Te diste un gusto ¿A qué querés dedicarle el triunfo? A ver, vengan, chicas Esto no sé ¿A qué más? ¿Y a tu hijo, que es hincha de Banfield? ¿Cómo vos? A Felipe también A Aso, a Ine Y ahora nos vamos al corte Ponete la gorrita que queda mucho mejor ¡Estás contento que ganó Banfield! Bueno, ya lo dijo nuestro productor Fue fundamental Barano allá ¿Fue fundamental para que perdida? Sí, sí, para que gane Banfield Ah, para que gane Banfield Muchachos, venga, venga Que saludamos todos juntos Porque ya se viene la final de Galicia de la Barría Han sido los ganadores de la tarde también La chica de Brasil también Gracias a la chica de Banfield Gracias a la AFA nuevamente Por colaborar para que nos den los equipos siempre Y ya nos vamos a un pequeño corte Y ya venimos con la final Rumbo a la Barría Con la Liga del Folclore ¡Vamos, que nervios! Ya volvemos Ya volvemos, gracias Ya volvemos Como hacen tu fabuloso fin de En la tarde del nueve, sí Bienvenidos a un nuevo bloque de tu fabuloso fin de Final de finales Se viene la definición Ya está Ya está el momento de la verdad Bravo Tenemos las autoridades de la Barría Que vinieron a visitarnos Después las vamos a presentar Se viene el concurso de canto Para ver quién va a la final Quién va a cantar El sábado que viene El 14 Al festival de la Barría El 13 vamos a estar nosotros Tenemos que grabar un video Me pidieron recién Ahora vamos a decir La Barría, espérenos el 13 Pero no, que vamos a estar ahí Con cosas ricas ¿Sabías que ibas a pedir morfí? Cosa rica Al gordo ¿Van a zapatear? Puede ser una buena gelatina también Ahí está ¿Van a zapatear? ¿Cómo que no? Preguntan los chicos de la Barría Si van a zapatear Yo me voy a divertir mucho Se va a pasar muy bien Voy a zapatear Vamos a elegir a la reina A la reina A la embajadora Vamos a empezar primero Con el concurso de canto de acá Pero primero tenemos un fuera de concurso ¿A quién, Verónica? Lo tenemos a Ernesto Tito Díaz Campeón de Malambo 2019 Un lujo Aquí con nosotros El trotito 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 Ernesto, querido Traje federal Sí, para que se desarme un poco porque me da miedo Vení, Ernesto, Tito, querido Vení, vení, campeón Qué placer Qué placer ver tu arte, por favor Qué placer Bueno, muchas gracias ¿De dónde sos? De Mina Clavero, Córdoba ¿Cuánto hace que haces esto, Tito? Desde los 6 años, es una forma de vida Me dediqué toda la vida a esto Este era el sueño que forjó toda mi vida entera Y bueno, ahora ¿Ser malambista o ser futbolista en general? No, no, ser campeón nacional de Marampo ¿Querías ser campeón ya desde cuándo? Desde los 6 ¿Ya soñabas con ser campeón como Maradona cuando le decía Me gustaría jugar en la selección y ser campeón? La mayoría de los campeones La mayoría de los malambistas sueñan con esto desde chicos Y van buscando Y adecuando su vida para poder conseguirlo Muchos no llegan nunca A conseguirlo y sin embargo Adecuando su vida para poder llegar ¿Y dónde fue que se coronaste, Tito? En el Festival Nacional de Marambo de La Borde La Borde Escuchame, el tema de la... ¿Este cuánto son? A ver, pará, pará Perdón, esto que me interesa ¿Este cuánto? El Festival Nacional de Marambo de La Borde Elige los ganadores de cada una de las provincias A lo largo del año Exactamente Y después en enero los reúne a todos Y ahí elige por año a un campeón que se consagra para toda la vida Un título que no se vuelve a defender No se vuelve a defender Sergio es el campeón del año 97 Ah, mirá vos La provincia de Córdoba Y pregunta, el tema de la bota esta es de potro Está enloquecida con los pies tuyo Está enloquecida con tus pies No puedo creer los tendones La flexibilidad que tenés, el talón la fortaleza que tenés en esos pies Magui, estabas también así mirándolo Lo tuvimos invitado nosotros Uy, perdóname mi amor Lo tuvimos invitado de bien argentino Estuvo bailando en el espectáculo a un fuego, la verdad Una maravilla Deja la vida este muchacho Un placer enorme tenerte con nosotros Gracias Tito Campeón de la borde Campeón argentino En estos cinco días La verdad que Desde tan chiquito Un sueño de tantos años Felicitaciones Felicitaciones Y el traje divino Gracias ¿Quién te hizo este traje tan lindo? Mirá es una movista llamada Mirta Valacia A quien le mando un saludo enorme Hermoso Y bueno, gracias Y gracias por el espacio para los bailarines Y un saludo a todos Mina Clavero también Está mirando seguramente toda la banda de allá Gracias, crack Gracias, fenómeno Y se viene Se viene ya el concurso de canto nomás Ay, 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 ay Tenemos que presentar a nuestro querido jurado Porque ya están preparados los primeros cantantes Y vamos a presentar porque A partir de la semana que viene Yo estoy muy contento, ¿eh? ¿Sabés por qué estoy muy contento? ¿Por qué andas contento? Porque tenemos Si se llega a cortar la luz en Canal 9 Tenemos la luz de emergencia Nuestro querido jurado El señor Marcelo Iripino Vino la luz de emergencia ¿Viste? Cuando se corta todo en un empalier Está la luz de emergencia Yo te digo una cosa ¿Este programa no se merece esto? Sí Claro, muy acorde con el folclore Muy acorde con el folclore Muy acorde Es una final, claro Hoy te opacó Magui Magui ponete de pie Pero Magui es mucho más delicada Mira lo que es ese top Mira lo que es esta mujer Date vuelta Espalda, espalda, Magui Espalda, mire lo que es Esa espalda, vamos Una maravilla Una maravilla Y el moñito del hombre, ¿no? De acá, de Scopelli Aparte, ¿no sabías? ¿Sabías que era campeón de Malamo? No, en el 97 ¿Qué? ¿En el colectivo? ¿97? Sí, en el 97 Ida y vuelta En el señor El Pampa Sergio Pérez Tenía que ser Vamos, Pampa, querido ¿Qué va a pasar Una vez que termine El festival de Olavarría? ¿Hay another? Sí, hay, 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 viejito A partir de la semana que viene Comienza la liga del folclore Rumbo a Deró ¡Qué lindo! Festival de la Fortinera de Lorense El evento será el 16 al 20 de enero ¿Cuánto cumple? 40 añitos 40 añitos Ya cumple el festival de Deró Que lo ha conseguido nuestro querido amigo El Peteco Que también es ahí Sí, hablando, mirá de Cosín Mirá quiénes están acá atrás Acá, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ricardo Sosa Los organizadores Vengan, vengan, vengan por acá Tienen que ver acá Tommy Pérez y Luis Occhi ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Muy bien, muy bien Muy contentos ¿Pudieron ver algo de ayer De los que se coronaron De los bailarines? Muy bueno Excelente elección Muy bueno, la verdad Una maravilla Ay, sí, fue difícil, ¿eh? Yo no sé si los cantantes Estarán amedrentados un poco Acá con los organizadores Que van a estar en sitio El jurado va a decidir Pero acá están ¿Y vos sos parte del jurado? No, yo no soy parte del jurado Ese es el locutor ¿Vos sos el locutor oficial del festival? Exacto, sí Uno de los tres locutores Que somos en realidad del festival Pero de todas maneras ¿Todos hombres o hay alguna mujer En el medio de los locutores? No, no, no Tenemos mujeres y tenemos hombres también El viernes sabés que vamos nosotros Sabía que van a estar Va a ser un lujo Va a ser un lujo Va a estar, mirá Está contento con la reproducción Muy contento Muchísimas gracias al canal Al programa La difusión que ha tenido nuestro festival Ha sido muy importante para nosotros Mucha gente ¿Quiénes van a estar además de nuestros ganadores? De los ganadores van a estar Diferentes artistas Axel Los Tekis Los Cuatro de Salta Grupo Seibo Carlos Ramón Fernández Seibo Lucio Rojas Los Cuatro de Salta Román Ramón Es variable Es viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo ¿Y a qué hora arranca y a qué hora termina? Arranca a las 5 de la tarde Y termina a las 2 de la mañana ¡Opa! Con Tuti Ahí vamos a estar Entonces firme Mientras toma la mate del Pampa Te digo parrilladita ¿Qué preferís? Buenos asados ahí Muy buenos asados No puedo Mentira Mentira Y vamos a presentar a los primeros participantes Que son Los Moyas Que van a cantar La Cerillana Así que ¡Adentro! 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 Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar ¡Adentro! Como un mirarte semilloso Si por tu culpa Tengo mujer Morena, cerrillana Con alma y vida Te cantaré Todos los carnavales Para cerrillos Te llevaré Luego siguieron zambas Bailamos juntos sin descansar Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas en harinao nos vio pasar Y el ancas de mi seino luego a mi rancho fuimos a dar Y el ancas de mi seino luego a mi rancho fuimos a dar la vuelta Como olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Los Moya, venga, venga, venga Venga, venga Venga, los Moya Acá los... Si ustedes van a aplaudir así a todos Se van a llevar a los diez que están, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Ay, qué nervios ¿Nerviudos o tranquilos? Tranquilos, estábamos ahí en el sillón Y el Tuco nos retó porque estábamos muy tranquilos ¿En serio? Porque se hundieron, ¿qué pasó? Nosotros somos de Berazategui ¿De Berazategui? Los tres Sí, los tres ¿Cómo lo han visto, amigos? A mí me pareció... Bueno, vos sos increíble, no podés tener esa voz Te calmás un poco Te calmás con esa voz No, es impresionante, chicos La verdad, los felicito y volverlos a escuchar Es un placer Así que bueno, suerte para la final Y te lo dice hoy que está muy encendido No sé si lo viste Lo banco, lo banco, lo banco con el saco ¿En serio? Ah, está, después se lo prestá Obvio Hay que bancarlo, hay que bancarlo ¿Maggie? Bueno, yo comparto con Iripino Estuvieron los tres obviamente muy bien Pero vos de repente te convertís en un cantante lírico Y llegás a lugares increíbles Así que felicitaciones, chicos Mucha suerte Está bien, lo único Hubiese acentuado un poquito más dentro del repertorio No solamente el final de mostrar el bozarrón que tiene Sino hubiese matizado otra cosita Que creo que le sobran los artistas que son ustedes Muy bien Gracias, Pampa, querido Vamos, chicos Gracias, chicos Bueno, son los primeros participantes Se viene la familia casi completa Porque el papá está afuera Yo me acuerdo de ellos tres Sí, bombita, el guitarra Y mamá La rompieron otra vez Me parece la hermana la mamá ¿Quiénes son, Vero? Silvana Carabajal Canta cuando muere la Angelita ¡Adentro! Con una luz en la mano desde lejos Lejos Hoy yo he venido A velar a este angelito Ay, 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 ay El señor Lo ha recogido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y pobre, pobre mi guaguita, ay, 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 yita suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Belay, si era chiquitito, sin un pecado solito, que tanta Dios lo ha llevado, será de verlo bonito. Hasta el cacuy de los montes dolido huyó entre las ramas, cuando las cajas del alma por los caminos sonaban, ay, 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 yita suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Cuando muera el angelito, ay, 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 yita le cantan las alabanzas, será por su alma bendita. Los sirios de los cartones prenden sus blancos ojitos, azulándose las alas que Dios le dio al pobrecito. Y un lindo caballo blanco lo va llevando al guaguita Y no me arpean, reza, vaines, pa' la niña telecita Ay, 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 y está suelta el violín suyandito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Silvana Carabajal y sus hijos Muy bien, Silvana Venga, venga la familia, venga Qué lindo, linda Cómo me gusta esta familia, cómo sienten nuestra música Qué bien así se peta, linda Bien? Hola, linda Cómo andan? Cómo sienten la música, a mí me matan ustedes, eh Ay, ay, ay Muy bien, eh Sí, claro Eso es bastante movilizante esta canción, ¿o no? Sí, sí, sí Muy fuerte Es un tema muy particular, sí, por supuesto Qué bárbaro, qué bárbaro Vos bajaste 3, 4 kilos mínimo, como me parece a mí Te veo más flaco que el otro Me corté el pelo nada más Se cortó el pelo nada más Mira cómo se fija Diego Nosotros, entre nosotros no tenemos que mirar Entre nosotros Claro, lo que bajamos y subimos de peso Lo veo más flaco No sé si el pelo por ahí 2 kilos menos pesa Para mí ¿Cómo lo han visto la baliza humana, por ejemplo? Estamos Escuchame una cosa Bueno, yo no sé, porque si no entro en una vorágine de locura Porque en realidad vos tendrías que estar Vos tendrías que ser ya una artista Debe ser consagrada Vos tenés que ser Vos tenés que ser una artista No sé, no sé qué decirte Tenés, sos todo un Me decía Magu Es completa Sos una cosa completa Creo que desde aquí es una canción muy difícil Muy Y creo que podés hacer una canción tan horrible Que en vos la hacés brillar La hacés brillar Te juro por Dios La canción es hermosa Te juro por... No, no, la canción es la que digo, ¿eh? Digo, puede agarrar cualquier canción fea Que la pueda hacer divina Porque tiene una interpretación que es fabulosa La verdad, chicos Quisiera escucharlos todo el día Son un placer Feliz placer Magui Muchas gracias Sí, me encantó todo La puesta en escena Todas tus caras Cómo interpretaste la canción Por un momento sentía Que también estabas cantando Como un flamenco Que es tan difícil de cantar Cada lamento es tan difícil de hacer Que la voz salga tan pura Mientras estás haciendo un lamento Sus brazos, sus movimientos Es un bárbaro Todo, todo es muy difícil lo que hiciste O sea, es de una calidad Y de un nivel increíble Así que nada No puedo más que felicitarlos Muchas gracias Ahí está, ya está Vení Vení, vení Vos, Pampa, estabas cantándolo a la par de ella Igual que el marido de ella, que vino Acá el amigo El tema es que vas de menor a mayor Aparte, vuelvo a reiterar Los acordes que mete es tremendo Ah, viste Nuestro Es hijo de Luis Salina, no de ustedes Y Bueno, el del bombo la rompió La rompió hasta el palillo Sí, la rompió No Ese sí que la rompió La rompió literal Ese sí que la rompió Y bueno, sirve para escarbadiente ahora Claro Muchas gracias No fue un ataque La próxima se lo dejo No, pero ese trance que tienen Artísticamente es fabuloso Felicitaciones Y aparte la familia Que está la familia Muchas gracias Estamos felices de estar Se la rompen Se la rompen Un gusto verte de nuevo Nos encanta ver la familia acá juntas Haciendo arte Maravilloso Felicitaciones Gracias, gracias Ya ganaron Ya ganaron Saben que ganaron Bueno Y ahora viene también gente Que también nos deslumbró en su momento Y que ganaron Y ellos son los huincas Que van a cantar Salteñita de los Valles Adentro Salteñita de los Valles Salteñita de los Valles Alto vuelo sin amor No te vayas por el aire Préstame tu corazón No te vayas por el aire Préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos Aletear de colibrí Camallatenita linda No te hagas en la que no oís Camallatenita linda No te hagas en la que no oís Al alba yo haré en tu pecho Una flor mejor que el jacaranda En la salamanca de cafayate Comino del moro y de machar Saberá que lindo cuando amanezca Machadita ya de anda No te hagas en la que no oís Cállate No quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Bailaré siempre esta zamba Bailaré hasta el aclarar Si cuando bailo te siento Como me haces zapatear Si cuando bailo te siento Como me haces zapatear Al alba yo haré en tu pecho Una flor mejor que el jacaranda Una salamanca de cafayate Comino del moro y de machar Saberá que lindo cuando amanezca Machadita ya de anda En el huincas ¡Winca! Ahí está Venga, amigo querido Los huincas, venga, venga, venga Maravillosa el amigo también El grupete ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Querés lograrlo nuevamente? ¿Nos recuerdan de dónde eran? De Chacabuco De Chacabuco Está todo Chacabuco ¿Cómo están? Chacabuco mirándolos Bien Qué linda voz que tenés, loco La verdad Una maravilla Tocan bárbaro Tocan re bien ¿En serio? ¿Estaban nerviosos? Sí Hay muchas ganas, ¿no? De ir al festival Sí, mucha ansiedad Y hay una más Sí, es todo Chacabuco viéndolos Y los nervios siempre están Los nervios siempre están Ahí está Pero bueno, tranqui, tranqui Acá estamos Y atrás de cámara está nuestro bombista también Ah, bueno Claro, porque son cuatro Pero bueno, acá puede estar tres Sí, señor Ahí está Ahí viene nuestro bombista Cuéntenos A ver, chicos ¿Qué están de ilusión? Sí, no, muy buena presentación Me parece que Él tiene matices en la voz Pero por ahí En la instrumentación Tendría que por ahí Acomodarlo un poquitito más A los matices de él Para brillar mejor Pero buena presentación Bien Muy bien Muchas gracias Bueno ¡Maguí! Bueno, a mí me parece que más allá del talento La pasión se tiene o no se tiene Hay veces que eso está o no está Y me parece que en este grupo Eso se ve cada vez que se presentan Me parece que la pasión Se refleja sobre todo en tu voz Y obviamente ellos acompañan muy bien Así que los felicito Ah, pochacabuco Bien ¿Y qué nos dice nuestro tubo florecente? A mí me encantan ¿Qué querés que te diga? Aparte, las segundas voces de él Están muy bien puestas Me gusta el arreglo Cuando metés los pads Esas cosas tipo pad Quiere decir Nosotros le ponemos Tipo como si suena a violín Una cosita que le da una armonía A la guitarra Y me parece que le da Una cosa sentimental Me parece que los tres Funcionan muy bien Así que chicos Bueno, mucha suerte Para el fin Yo la verdad Es lo que más lamento Quisiera que todos se vayan a cantar Pero bueno Hay que esperar ahora Felicitaciones Ahí lo tenemos a la verdad Gracias muchachos Muchas gracias Vamos para todo Chacabuco Un mes muy grande ¿Y quiénes vienen, Vero? El grupo canta ¿Y sabés que van a cantar? No Quiero nombrar a mi pago Vámonos más ¡Adentro! Yo no sé cómo empezar Para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tienes dos ríos famosos Y no hay diques que los paren Son los más lindos del mundo No me digas que no sabes Gracias señor A las tierras pa' sembrarla No hay tierra que se le iguale Se siembran por la mañana Y se cosechan de tarde Ya tiene que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Soy del pago más hermoso En donde no existe el llanto Adentro somos lentos para hablar Total la vida va sola Además eso es mi pago Nunca pasará de moda Esta tierna que promete Que más se puede pedir Si hasta el buen oso que canta Para suerte nació allí Se va la vuelta Se va la vuelta A los postres me olvidaba Esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mismo Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago Es Santiago del Estero Muy bien Venga, los cantan Los cantan muy bien Ay, qué nervios Hace poco que han venido ustedes Nos recuerdan también de dónde son De dónde son ustedes De Granbur, de Pilar Estamos repartidos ¿Qué haces, maestra? Esa voz Vení, qué bien tocás Me encantó Va a estar acorde con el Ya, bájate, bájate Me encantó Ahí está ¿Quién te lo hizo? Aprovechamos para mandar Salud al peluquero Dale A Diego, a Diego de Villa Rosa Así que Diego, quédate Un abrazo grande Me encantó ¿Cómo andás, amigas? ¿Vos bien? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Nerviosos? No No, la verdad que estamos muy contentos Tratamos de disfrutar esto Tan lindo Y nada Contento y gracias Quiero agradecer a la gente Amiga Y a la familia que nos apoya A través de la pantalla ¿Qué pasó el otro día cuando ganaron? ¿El otro día hubo una repercusión En la familia, en el barrio, todo? En el trabajo, en el barrio ¿Dónde laburás vos? En una logística, en Escobar En Escobar Bueno, mandamos un saludo A toda la gente de Escobar Sí Mirá, y nos llamaron de Salta Nos llamaron de Córdoba ¿Para laburar? De Mar del Plata San Luis ¡Vamos! Gracias a Dios Una linda repercusión Pero para felicitarlo Con una intención de laburo también Mirá Sí, sí Con una intención de laburo Eso está bueno Bueno Gracias a Dios Así que estamos muy contentos Y muy agradecidos ¿Qué te parece? Bueno, ya ganaron entonces Es como Che, hay gente muy fuerte Ayer mandaste un montón Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp Donde vos no estás, Silvino Este ¿Qué lo haces sentir mal? Estamos nosotros Ahí están los conductores Y le mandaron un montón de saludos Y a mí me mandaron una cosa tan cariñón Yo quiero mandar saludos a todos Magui también me decía, sí A Estelita que está enferma Que dijo que por favor Que está mirando el programa de este momento A Rosita Y a Pablo Paonesa Y a Mariano Unagui También a todos ellos Que miran siempre Este segmento Yo no mando porque son muchos Son un montón Sí, yo me acuerdo de ellos precisamente Bueno, contanos La Parita ¿Cómo lo viste? Antes que nada Quiero avisar que me acaba de mandar un mensaje Facu Toro Que nos está mirando Y Ángel Carabajal Ángel Ay, Ángel Ay, Ángel Facu Toro Qué genio Ángel Ahí está Bueno, qué suerte Qué suerte que abriste los ojos Qué suerte que abriste los ojos Sonaba diferente Sabés que toda la semana me dijeron Abrí los ojos Ay, ay En el trabajo Abrí los ojos Es que en el laburo te iban a echar Si no abrís los ojos Es que es la empresa de logística No abrís los ojos, sonaste Sabés lo que me dijo Bueno, se te va a decir Lo que pensó cuando abriste los ojos Te digo que No sé Eras otro tipo Otro tipo Y aparte la canción Chicos, una potencia Tienen increíble Tienen un futuro Pero de aquí Que lo llamen de todos lados Porque lo importante Es laburar Y hacer lo que nos gusta Vivir de lo que nos gusta Es lo más malo que nos puede pasar Así que chicos, felicitaciones Ya está Qué bueno ¡Adi! Bravo Bueno, yo cuando empezaron Les dije a los chicos A ver, ¿cuáles eran? ¿Hiciste dos acordes? Claro Dice así, cierto Igual, para, para, para La potencia de esta voz Venimos hace tres meses Y vinieron la semana pasada Bueno, pero vos me conocés Pero vos me conocés Hoy está malo Y vos sabés que yo soy bastante Por favor Vos sabés que yo soy bastante La semana pasada Y bueno, pero vos me conocés Dice, lo podés contar Toda una gira junto Sabés que yo no sé En qué teatro estuve ayer Sí, claro Sí, sí, sí Es por parte Así que chicos, nada Son un placer Un placer ya dignos De cualquier festival Es así No puedo decir otra cosa No, maravilla ¿Y el demonio? Bueno, el demonio rojo El demonio rojo Bueno, chicos Vamos, ¿eh? Acá Con todo respeto Te voy a hacer una pregunta personal No, vas Antes de venir acá ¿Dormiste una siestita? Sí ¿Sí? ¿En serio? Pará, pará, pará ¿Sabés a dónde voy? No, no, aprovecho y saludo Hoy el día de la Virgen Sí Y estuve en un bactismo de Santi Así que un beso grande para él Y toda la familia Vengo de bautismo Vengo de bautismo Pero te tiraste un rato Porque el hopo no quedó muy cristiano Hablando del día de la Virgen Mirá El hopo no quedó Porque no está como ayer Digo, no te digo mañana ¿Sabés qué pasa, pampa? Escuchá, escuchá Que soy sincera Le dije Che, el hopo del pampa No está como siempre Y este guacho lo que hace Va y lo dice No hay que decir Porque cuando dormimos La siesta nos queda A medio de Juan Stein No se decía nada Estaba así en el camarín No, no se puede decir nada Bueno, viene una dama Que se llama Soledad Cabrera Que también me acuerdo Que canta como los dioses Esperemos que Magui se acuerda Ella va a cantar Qué canción divina Sin principio ni final Adentro Te vuelves parte de mi ser De mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final De sol y de sol y luna Como lo eterno del amor En una alianza Podría hacer que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad Que hay en el vuelo Que me regala tu mirada Tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz En la distancia Tu imagen reina Y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento De tu sombra Que baila cada vez que mi canción Te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempos ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá 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 Soledad cabrera señores Impresionante Uy venga acá Venga, venga, venga Vení, vení, vení 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 vos también Vení Vení ¿Qué sos? Cinco pasaron Cinco participantes Y ya tengo por lo menos tres, cuatro ganadores ¿Qué decimos? Un pasito de agua Por fin La vara muy alta Así que jurado Sí, tiene un laburo enorme, enorme Que es genial ¿Cómo puede ser que cuando cantas bajito, bajito, bajito La voz está ahí impresionante, impresionante Hacés lo que querés con la voz Sí La verdad que en el momento que estás cantando Es el único momento que creo que soy realmente feliz Y la verdad que al principio, obvio, como todo La ansiedad y estar pensando en los ensayos anteriores Y decir, queremos que salga igual porque en casa estábamos re tranquilos Claro Pero después estamos acá y vemos a tremendos músicos Porque la verdad que en el ensayo yo me quería quedar a disfrutar Recién decíamos con uno de los organizadores y con Sopar Hay cinco participantes y hay tres que son ganadores para mí, posibles Bueno, lo bueno es que, como hicieron los chicos que vinieron recién Que los llamen y que tengan trabajo También Y que se den a conocer y que esto es una plataforma Y muy buenos músicos también Te acompañan, que están al nivel tuyo, es una maravilla Muy bien ¿Hace mucho que tocan con ella? Sí, de hace más de 20 años la conozco, así que muy gracias No Estudiamos juntos, Alex Ajá ¿Y vos también? Desde que nací y me conocí No, ella es mi profe de canto Es tu profe Mi profe de canto, sí Bueno, tenés una profesora espectacular Y allá la familia llorando Sí Que no te vayas dedicaste la canción a tu pareja A tu chico Sí, muy bien ¿De qué lugar son ustedes? De Pilar De Pilar No No, en serio, no Repetilo, por favor Ese paso que a mí me gustó No sé, una música que me pone de tomate Digo, yo lo que pasa es que disfruto mucho lo que hacen ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo Y aparte dijiste algo que tiene que ver Cuando canto es en el momento que me siento feliz Y no sabés lo feliz que me hace sentir Porque yo cuando empiezo a cantar o a bailar Mi cuerpo se sana Todo, ¿eh? Por completo Así que yo no sé No sé, pero ya tendrías que estar cantando en... No sé Yo te llevo la barría igual No sé, mirá Me encanta, pero sabe que elogio decirte, Solé Gracias No hay elogio posible Bueno, yo soy muy fanática de Abel Así que ya, bueno El repertorio lo disfruté Como si estuviese en un recital Así que, nada Es muy hermoso lo que hacés Tenés un nivel increíble Se nota mucho el estudio Se nota mucho todo Y es como decir, Pino ¿Qué hacemos? Te llevamos nosotros A la barría Te producimos nosotros ¿Qué es eso? No sé, inventamos algo La verdad que se nos complica todo La verdad que los artistas que faltan Todavía más los que pasaron Demuestra el nivel y el compromiso que hay De estos grandes artistas Así que te felicito Sos una artista de primera Ojalá tenga la suerte de estar en la barría Gracias De todas maneras Si no pasamos Yo siento la verdad que soy una ganadora De estar acá nuevamente con ustedes Es un placer Cómo nos tratan De verdad hay que resaltar Que realmente Nos sentimos muy cómodos Sí, con todos Sí, es muy buena gente Con toda la gente de la producción Y nada Como le digo a mi novio Nosotros ganamos estando ahí Y volviendo a proponer lo que hacemos Y poder tener la posibilidad De llegar a una masividad diferente ¿No? No, y aparte del tema del trato Siempre digo Uno se sorprende por el trato Y el trato es lo que tiene que ser Es el respeto de persona a persona No hay mucho más Exactamente Y este programa lo tiene Y nosotros estamos felices De hacer este trabajo ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor Y respetamos lo que hacemos Así que un placer tenerte Sí, señor Ahí está Muy bien Sí, señor Gracias, Soles Felicitaciones Felicitaciones, muchachos Un gusto enorme Enorme Bueno Uy, qué difícil Se viene el participante ¿Te acordás? Sí, salteño El amigo salteño ¿Qué hace todo? Viene Nico Kau Que va a cantar Juan de la calle Adentro, querido Nico Chacarerita del Yuyo Monte Señores Para todo Salta Y para todo Mi rosario de la frontera Esto dice así Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por las mañanas Ilustra boca de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle A mí me enseñó el baldeo A gambetear por la orilla Y en la vida por el centro Me comen las zancadillas A mí me enseñó el baldeo A gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo de la hacha Moja el sol Mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy una villa Y discúlpeme En diablo En cualquier lugar Al indio de la comparsa Cuando llega el carnaval Soy una villa De salta Me diablo En cualquier lugar Mi barrio de ilusión Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su esterella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botella Al terminar la jornada no encuentro mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no encuentro mejor fortuna Como soñar nada cuesta yo largo el río mi anzuelo A ver si una noche de esta puedo enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo el río mi anzuelo Soy de una villa y disculpe el diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega el carnaval Soy de una villa de Salta El diablo en cualquier lugar Uno a cinco ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Nico Cau, ¿eh? Con su banda, ¿eh? Juan de la calle y esa banda con ese bandoneón y ese bombombo, platillo, todo Todo, Nico Vos sos la alegría de Salta, macho ¡Qué barra! ¡Qué ángel tenés, guachito! Sos una cosa, todo Yo te miraba y digo Ya lo conozco como si fueras un amigo de mi barra, ¿vos sabés? ¿Qué edad tenés vos? 38 38 No, sos más pendejos mis amigos Y también Me cansaste Pero hacés de todo ahí ¿Vos te reís y se abren las puertas? No, no, un ángel Este chiquito te sonreía a la madre y no puede ser que no hay nada Claro, tenés mucho ángel Me escuchaba a Marcelo decir recién que las cosas se hacen con amor, se disfrutan y realmente estar arriba de un escenario es un disfrute único Se te ve a vos, ¿eh? Se te nota, ¿eh? Muchas gracias Mucho ángel que tiene aparte O sea, Zeny me decía, Diego, ¿eh? Me hacía, es un ángel, mirá el ángel que tiene porque irradiás, eso es lo más difícil del artista También, ¿no? De tener eso O no, o lo sí o no, ¿eh? O nacés o tenés que volver a nacer de nuevo ¿Viste? Pero, ¿sabés lo que pasa, negro? Tenés todo el condimento que se tiene que tener Cantás de la hostia Tenés un escenario que no podés más Una parada, pero de seguridad Y entregás el alma, entregás tu corazón Y tiene carisma Tiene eso, el carisma es lo más difícil Viste que a veces uno dice, canta medio raro Pero, ¿viste que hay gente que te nota que decís, hay algo que tiene que me gusta? Vos lo que pasa es que tenés todo No, y unos músicos Me encanta que han mezclado el bandoneón A mí me mata el bandoneón, el folclore me mata Y unos músicos La verdad, chicos, felicitaciones Felicitaciones Vamos nomás, vamos alta ¿Magui? Bueno, y hay algo que es muy difícil Que es que se vea la alegría genuina Cuando uno canta o cuando uno interpreta Porque a veces sí, impostamos la sonrisa Vamos, bailamos o cantamos Pero cuando es genuino Y lo estás haciendo tan canchero Y tan natural Es porque el talento es completamente innato Entonces, no hay nada que decir Eso que vos decías Que uno es feliz en un escenario Se te nota Se te nota totalmente Que lo disfrutás Y nosotros con vos Así que felicitaciones a los tres Muchísimas gracias Maravilla Ahí sigan a corriente Sigan al río Ahí está Che, te diste cuenta El Pampa cuando le gusta algo Se ríe y empieza la patita derecha Sí, sí, sí Se le mueve la patita Y se pone contenta Así que Yo pensé que tenían que ir al baño Digo, viste Cuando nos van a ir al baño Empezamos a mover la pierna Mucho Los perros también hacen lo mismo Yo cada vez que veo Quién va a entrar Digo, ya me acuerdo De quién era Digo, uy Se le vuelve a complicar Quiero hacer hincapié en algo Más allá de los chistes Que le hago a los tres Han hecho una selección De todos los que han venido Ustedes, a ustedes tres Le hablo y a Angelito también Exacto Porque de verdad Han hecho un laburo Bueno, todos los que han venido Vinieron maravillosamente bien Y han interpretado bárbaro La preselección Y se han superado Y lo que han ganado Es que hoy están acá Es también mérito de ustedes Haber elegido Cada uno que es brillante Lo que están viendo Diego, tenemos transmisión De pensamiento Pero estábamos hablando De lo mismo Dijimos ¿Vos te estabas elogiando? No, lo que está diciendo vos Es lo que hablábamos los tres Dijimos Lo que hemos laburado Porque uno es más difícil que el otro Quiere decir que lo que elegimos Estuvo muy bien Muy bien Excelente La verdad que maravilloso La verdad que la gente de la Barriga Tiene acá para Pasé puré Con estos diez artistas Claro Viernes, sábado y domingo Y estamos todos felices Tenemos que armar Pero en una selección Ahí va Así que bueno ¿Y quién viene ahora, Vero? Ahí viene Elia Rossi Va a cantar Ay, qué linda Me acuerdo de tu familia Todos llorando Estábamos ese día El cosechero ¡Adentro! ¡Adentro! El viejo río que va Cruzando el atardecer Como un gran camalotal Lleva la balsa en un loco va y ven Rumbo a la cosecha Cosechero yo seré Y entre copos blancos Mi esperanza cantaré Con manos curtidas Dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del chaco Quebrachera y montarás Prenderá mi sangre Con un ronco sapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol faro de luz Algodón que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Eso arriba Que se va Que se va De corrientes Vengo yo Barranquera Ya se ve Y en la costa Un acordeón Gimiendo Basulento Llámame Rumba a la cosecha Cosechero Yo seré Y entre copos blancos Mi esperanza Cantaré Con manos curtidas Dejaré En el algodón Mi corazón La tierra La tierra Del chaco Quebrachera Y montarás Prenderá Mi sangre Con un ronco Sapucay Y seré En el sur Con mi sombrero Bajo el sol Faro De luz Algodón Que se va Que se va Que se va Plata Blanda Mojada De luna Y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Algodón Que se va Que se va Que se va Plata Blanda Mojada De luna Y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo ¡Qué bárbara! Noelia Rosy Con una banda De músicos Maravillosas También Noelia Qué viola Qué guitarras Cómo vas creciendo De a poco Esta chica De arranca Ahí está helada Esta chica está helada Bien Noelia Una maravilla Cómo se va agrandando Y ustedes Mamita Qué barba Ese punteo Mamá Maravilloso Amigo Cómo están Qué trabajito Tiene hoy el jurado Ansiosa Nerviosa Me tiembla Mucho las manos La verdad que estaba Muy ansiosa Por hacer esta canción Muy linda ¿Por qué la elegiste? Porque me gusta La tengo en mi repertorio Tiene una historia muy linda Habla de los sueños Y la verdad que Bueno es lo que anhelo Tanto así que Poder cumplir mis sueños Yo te digo lo que nos pasa A veces cuando uno actúa Dice Uy yo estaba nervioso Y la gente te dice Yo no te vi nada Yo te vi como si cantaras La voz diáfana En tu casa Cocinando Moriendo la pava para el mate No canto nunca ¿Vos sabés? ¿Por qué? Hacelo Porque alegrás al barrio Porque de verdad Cantás como si nada Te costara sacar Esa voz Tan fuerte Tan Bueno un taburo del ojo ¿Quién arranca? Culpa de ustedes Lo acaban de decir Maggi Bueno Qué decirte Es increíble Siempre Vos cantaste desde muy chiquita Recordame eso Tenía ocho años Cuando descubrí Que podía Que podía Que me gustaba cantar Que ese era mi sueño Ocho años Donde recibí la primer guitarra Que me regaló mi papá y mi mamá Y de ahí No paré más ¿Vinieron los viejos hoy? No, mi papá está en el cielo Mi mamá me está mirando Me está mirando Así que le mando un beso grande A todos A mis hermanos A mi mamá Mi hija ¿De dónde sos vos? De Alem Provincia de Buenos Aires Sí, me acuerdo Claro Bueno, es muy hermoso Tenés un don Claramente tenés un don Y con eso un poco se nace Así que es tan lindo Escucharte Es como Transportarse a otro lugar A otro nivel Es como que uno puede cerrar los ojos Solo escucharte Y es un placer completo La verdad que Bueno Nada Me emocionás solo Porque te emocionás vos también Y bueno Se lo dedicamos a tu papá Entonces Sin duda que sí Es todo para él Era su sueño ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Miguel, Miguel Para Miguel Donde quiera que estés Acá Tu hija está Una embajadora extraordinaria en la tierra Contanos Miguel Miguel querido Está vivo Porque cuando cantás La gente no muere Yo siempre digo lo mismo Cuando uno canta La gente está viva Y los seres que queremos Están con nosotros Así que mi amor Tu voz Llega al corazón Tanto de tu papá Como de nosotros Así que te felicito Y tenés Y tenés Dos guitarristas Que cuando arrancaron ¿Sabés cómo quedó? Sacaron pólvora O sea Sacaron minuto al piso No quedó nada Así que mi amor Mil felicitaciones Mirá Está emocionado Está todo emocionado Contanos Contanos ¿Qué querés? Nada No querés decir nada Él habla con la guitarra Ahí está Pampa No Muy lindo Muy buena interpretación Y matizado Con la interpretación de Noelia El acompañamiento Lo único En lugar de atardecer Es amanecer Pero bueno Calculo que fue los nervios Pensé todo el tiempo Que me lo iba a confundir ¿Vos sabés? Y ahí mirá Se dio el presagio Marcelo no quiere que diga nada Pero bueno Lo que pasa es que está cantando En vivo a las 7 y media de la tarde ¡Papá! 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 Está cantando a las 7 y media de la tarde 7 y 35 ahora Para mí el atardecer Para nosotros también Sí, sí, sí Ahí está Ahora se llama atardecer Hay que adecuarse Hay que adecuarse Perfecto En la versión libre No, pero Tenés un caño Como te dije en la anterior Así que felicito Tiene una voz Yo me decía Madre mía ¿Está rondándola? Me vas a acordar ¿A quién te diga? A Violeta Rivas A Violeta Rivas Le dije Violeta Rivas Sí, tal cual Hay varios artistas Que ya están rondando Creo que la moneda Así que la verdad que Una maravilla Gracias Noelia Gracias muchachos Unos fenómenos Bueno Gracias a los chicos Ya los veo los muchachos Ya me acuerdo de ellos también Con ese look Que parece más Que van a cantar una de papo Que fue el clore Ahí está Pero ellos cantan Los amán son Son los amán Que van a cantar Zamba para olvidar Adentro Música 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 Amén. No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Sé que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Muchas gracias. Mi zamba vivió conmigo. Mi zamba vivió conmigo. Parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de vano. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol. No sé qué venís buscando. Mi zamba vivió conmigo. és de vano. Y ahora que tú no decían mi Jahren. Mi amor. Un report de lo del Jooel. larga. era. Que bookman Paco. Y ahora que noDu他們. T agencies.'" No sea formatura. Y aquí más. El suivi... Tu from theeli Pas. La혼. Amante. Impregítate en... Y hace rato que te extrañan Mi samba para olvidar ¡Au! ¡Los amán! ¡Qué versión original romántica! Y por un solo instrumento ¡Una maravilla, chicos! ¡Qué lindo! ¡Qué interpretación, chicos! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Felicitaciones! Lindo verlos nuevamente, muchachos La rompieron Igualmente, igualmente Muchísimas gracias Gracias por su atención ¡Evaluación! Trabajaron con un solo instrumento ¿Por qué? Porque trabajaron mucho las voces Me parece que ahí está El secreto de esta versión que hicieron Muy pop A mí me encanta Porque a mí me encanta Y aparte Clarísimos Se entendieron todas las voces Nadie gritó más que el otro Todo súper medido Chicos, un lujazo Me encantó Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Maggie! Bueno, para mí fue increíble Escuchar primero los a capela Me pareció una muy buena jugada Así que esta es mi devolución ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Increíble Sergio Pampa, querido Bueno, fue una interpretación También de menor a mayor Y muy bien ensambladas las voces Así que ¡Éxitos! Maravilla Vamos al corte Excelente Nos vamos al corte Faltan dos todavía Faltan dos participantes más Y ya tenemos la definición ¿Qué será la verdad? Se complica Se complica Se va a ir a Olavarría Así que ya volvemos Enseguidita Hay más No se muevan En tu fabuloso fin de La tarde del 9 Faltan dos nada más Los nervios Dos participantes para terminar Y elegir a la final Todos tienen que ir a la final ¿Quién viene ahora, Mero? Por Dios Tiene Jairo Bernaki Va a cantar Por Mamarca ¡Adentro! ¿Dónde se esconde Tu corazón ¿Dónde andarás Bolondirina? Un plumaje De suave luz Enamorada De la cruz del sur Dulce, bien dulce Tocando al sol Las melodías Del alma La pancha mamá Subió a bailar Enamorada De un viejo ritual Baila que baila Cholita Mi guaynito de amor Que del norte Tu magia Te espera Yo llegaré Cantando Tal vez Por Mamarca Seré En un vientre De luna Y espireza ¡Eso! Siete colores Para morir en el cardón de los sueños En la quebrada te encontraré Amaneciéndote albaca en mi pie Baila que baila cholita mi guainito de amor Que en el norte tu magia te espera Yo llegaré cantando tal vez por mamar Caceré en tu vientre de luna y espirellas Baila que baila cholita mi guainito de amor Que en el norte tu magia me espera Yo llegaré cantando tal vez por mamar Caceré en tu vientre de luna y espirellas Amor Caceré en tu vientre de luna y espirellas Y la verdad que unas voces y un lío bárbaro Ya en el corte estamos viendo y están todos preocupados A ver a quien van a decir Cuéntenos a ver la evaluación para los amigos Yo creo que la próxima solamente deciré esto Felicitaciones y la próxima hay que hacer esto Y que vayan todos a cantar un pedacito cada uno Y ya está Felicitaciones chicos Muy fuerte Magui Bueno yo cerraba los ojos con vos Y para mi cantas muy parecido a Víctor Heredia Es un placer escucharte O sea tiene un registro voz muy parecido Es un placer O sea es un placer Ya era como estar en un festival Muchas gracias Bueno la verdad que un gusto verlo nuevamente Recuerdo de tu primera vez que estabas en la tele El gusto que tenés para el acompañamiento Y el tremendo vozarrón que tenés Jairo felicitaciones Muchas gracias Muy bien gracias muchachos Bueno ya viene la final Y se viene la última La Benjamina aparte Era la más chica de todos Ay si Rocío que están los papás ahí Papá camionero La mamá que es la chiquita Bueno Rocío Odoy está muy nerviosa Así que vamos a ir Canta Cuando me abandone El alma Adentro Rocío Música Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoren mi muerte cosas sencillas Mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo o matear un día llovido Oír en el campo anciano el collo y al de changuitos Y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos Cuando inauguré mi muerte no llore mi noche negra Sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios Un poco aljambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en el camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor La vida dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me hallé machao y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inauguré mi muerte no llore mi noche negra Sembrame en mi pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra ¡Bravo! ¡Bravo Rocío Bodoy! ¡Rocío Bodoy! ¡La 1 última participante! ¡Rocío, vení! Vení, Rocío, igual están Tienen que entrar todos los participantes Rocío Bodoy, les recuerdo al jurado y a todos los que están mirando 16 años, ¿no? 16 años y parece que hace 30 que cantara 24 24, ah, 16 digo yo Parece que hace 30 años que cantara ya Tenés una experiencia en la voz y unas... ¡Ay, qué linda! Terrible, terrible Bueno, van a acomodarse todo Porque ya viene Roca Salvo Ya viene con implacables La rompiste, Rocío ¡Ay, 58! ¡Qué momento, Dios mío! Felicitemos a todos Hoy estamos en desacuerdo, así que... Ah, sí, pero ¿y qué va a ser fácil esto? Tenemos o no, pero tenemos a lo mejor que... Venga, venga, venga Con todos estos monstruos... Elijan, a ver, elijan Con todos estos monstruos que tenemos Sí, queremos pedirle... ¿Dos? ¿Dos? Por favor Pará, pará, puede ser una mujer y un varón Pará, pará Pará, puede ser una mujer y un varón Pero efectiva tiene dos días Una mujer y un varón Sí Una mujer y un varón El sábado está completo ¿Y el domingo? El domingo ¿Y el viernes que vamos nosotros? Domingo uno Pará, dale ¡Domingo! ¡Vamos, ahí está! ¡Una mujer y un varón! Tenemos Una mujer y un varón Pará, lo van a elegir todos ustedes Tenemos Los ganadores De tu fabuloso Finden Finden Son Participante Número 6 Y participante Número 10 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, papá! ¿Cómo están? ¡No nos puedo creer! Gracias a todos Gracias, gracias, gracias Gracias a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Un placer Un placer Y a partir de la semana que viene Comienza la Liga del Folclore Del Festival Rufo Aderó Exacto, Festival de la Fortinidad de Orense El 2016 al 20 de enero Cumpliendo Así que anotarse ya Vengan, chicos Vengan, vengan, vengan Magui Vengan Vengan todos La verdad Que rompieron todos los participantes Nos vemos el sábado que viene A las 5 de la tarde Acá en tu fabuloso fin de Gracias, gracias Gracias Venga, Peteco Vengan Seguemos Rufo a salvo Y todos Y por acá Y vamos A las 5 de la tarde Que viene ¡Vamos!